en la actividad y en las exposiciones. Muchas gracias, doctora María. Muy buenas tardes con todos los presentes a este seminario virtual. Hoy, 14 de junio, recordando, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente que celebramos cada 5 de junio a nivel internacional. El día de hoy vamos a tener una serie de ponencias relacionadas a temas de investigación en ecología y medio ambiente. Los ponentes que nos acompañan el día de hoy son docentes con categoría Renacid en nuestro país, que sería lo más notable en cuanto a la parte de ciencia e investigación. Está organizado este seminario virtual por la Universidad Nacional del Altiplano, nuestra Facultad de Ciencias Biológicas y como programa de ecología, investigaciones en ecología y medio ambiente. Es este seminario del día de hoy. Muy bien, vuelvo a recargar. Ya vamos a dar inicio a las ponencias del día de hoy. Nos están acompañando casi medio centenar de asistentes en este evento. Ya se están agregando aún más. Los ponentes que nos acompañan el día de hoy son tres. Vamos a iniciar con la ponencia del magíster Alfredo Loza del Carpio con el tema efecto de la quema de totorales en la productividad y calidad nutricional de tallos aéreos de Esconoplectus Tatora, Lago Titicaca, Perú. Luego contamos con la participación del doctor Ángel Canales Gutiérrez con el tema manejo de la lenteja de agua en la bahía interior de Lago Titicaca de la ciudad de Puno. Y para finalizar las ponencias de esta noche contamos con la participación del doctor Edmundo Moreno Terrazas con el tema panorama de las investigaciones en el lago Titicaca. Para la inauguración de este evento contamos con la participación de la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas doctora Eva Laura Chaucha y la clausura de este evento va a estar a cargo del doctor Miguel Bravo Choque. Muy bien, si por ahí ya me confirman la participación de las palabras inaugurales de la doctora Eva Laura podríamos ya dar inicio a este evento. Gracias doctor Saúl, muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes presentes en esta sala virtual. A los organizadores en su representación, a la doctora María Ballenas como coordinadora del programa de biología, ecología y también responsable o coordinadora de responsabilidad social de la Facultad de Ciencias Biológicas y a los docentes que han permitido pues de que este evento se haga una realidad. A todos los docentes, estudiantes, egresados y asistentes en general. Mi agradecimiento también por las importantes ponencias y el aporte de sus investigaciones en ecología, medio ambiente, a los docentes. Como lo ha señalado John, al magíster Alfredo Rosa del Carpio, director del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Biológicas, al doctor Ángel Canales Gutiérrez, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental de la UNA, al doctor Edmundo Moreno Terrazas, todos ellos docentes e investigadores renacidos, quienes disertarán temas de suma importancia, ¿no? Este evento, como parte de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra a nivel de todo el mundo un 5 de junio, es una oportunidad para crear conciencia a fin de prevenir y detener y revertir los cambios climáticos, la pérdida de la biodiversidad, detener la creciente contaminación y la destrucción de los ecosistemas, que hoy en día vemos y que se están dando en estos últimos tiempos. Eventos como este nos brindan la oportunidad de crear conciencia ecológica para recordar el enorme valor de la naturaleza y la importancia de poder protegerla a fin de contar ecosistemas saludables, es decir, tener un futuro más sostenible en el cuidado de nuestro hogar, de nuestro único hogar, que es el planeta Tierra. Y así, de esta manera, proteger la vida, la salud y el bienestar del ser humano. Tengo la seguridad de que luego de este evento, todos saldremos fortalecidos por los conocimientos que nos impartirán y más aún estimulados y sobre todo a nuestros estudiantes, nuestros egresados, a quienes estimulará pues la investigación y el cual va a derivar en valiosos aportes y soluciones a fin de que se pueda garantizar un futuro más seguro para la vida y la supervivencia. Agradeciendo una vez más a los colegas, a todos los colegas que han hecho realidad la realización de este evento que es de mucha importancia, no solamente para los dedicados a las ciencias, a la ecología, todos estamos involucrados y comprometidos con el medio ambiente. Doy por inaugurado el seminario Investigación en Ecología y Medio Ambiente. Gracias. Muchas gracias a la doctora Eva Laura por las palabras inaugurales de este evento. Muy bien, vamos a ya dar inicio a las ponencias de los docentes Renacid que nos acompañan esta noche. También recordar a nuestro auditorio, por favor, que mantengan sus micros apagados. Verifiquen bien eso, por favor, para no interrumpir a los ponentes. Y también hacerles recuerdo a todos nuestros asistentes que la inscripción en este curso se va a colocar en el chat que tenemos en esta sala antes de la segunda ponencia. Ya, por favor, estar atentos con la lista de la inscripción. Muy bien, si el primer ponente, el doctor Alfredo Loza, está listo para poder dar inicio ya a la primera ponencia de esta noche. Doctor Alfredo, buenas noches, ¿se encuentra listo ya para su ponencia? Buenas noches. Gracias, sí, ya estamos listos para compartir esta primera exposición. Muy bien, gracias, doctor. Sí. Ya, voy a pasar a desconectar. Podría ya iniciar la presentación de su pantalla. Gracias. Muy bien, con todos, muy buenas noches. Vamos a tener nuestra primera conferencia del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Magister Senzae Alfredo Loza del Carpio con el tema Efecto de la quema de los tatorales en la productividad y calidad nutricional de tallos aéreos de Esquenoplectus Tatora, Lago Titicaca, Perú. Doctor Alfredo, puede dar inicio a su ponencia. Gracias. Bien, gracias, buenas noches, ante todo, con todos los participantes, los asistentes. Bien, en todo caso, vamos a compartir una experiencia relacionada a una temática regional importante para nosotros, considerando que tenemos como uno de los recursos hídricos más importantes de nuestro lago Titicaca. Y, lamentablemente, este lago Titicaca, además de ser un recurso hídrico fundamental para nuestra región, también es un recurso importante a nivel nacional e internacional. Entonces, justamente a veces este importante ecosistema viene siendo afectado por diferentes actividades humanas, ¿no? Es muy conocido ya el problema de la contaminación, de la eutroficación, que se viene suscitando en diferentes lugares, ya puntos del lago Titicaca. Así que también tenemos otro problema que viene a ser la quema, la quema de tatorales, que eventualmente se viene realizando quizás con una costumbre. Inclusive, esta actividad suele ser promovida por algunas instancias, ¿no?, considerando que, o asumiendo de que tiene efectos beneficiosos. Sin embargo, hemos hecho un estudio justamente para dilucidar esta situación, para ver o verificar hasta qué punto la quema de tatorales puede afectar a este recurso, ¿no?, la tatora. Básicamente, en lo que respecta a su productividad y a su calidad nutricional, considerando que el recurso de tatora es utilizado de múltiples formas, ¿no?, por las poblaciones de circulacústrias, principalmente como forraje para ganado, para artesanías, este, inclusive para alimentación humana, entre otras formas de uso. Entonces, tenemos que, en efecto, además de que la tatora es un recurso importante para mucha gente relacionada con el lago Titicaca, también provee múltiples beneficios de modo indirecto, ¿no?, los que conocemos como los servicios ecosistémicos. Entonces, al afectar este recurso, obviamente también está afectando estos beneficios múltiples que nos provee al ser humano, ¿no?, en este caso, por ejemplo, incluiríamos aspectos como la purificación del aire, la captura del CO2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otros aspectos que pueden ser fundamental para el lago Titicaca porque mantiene una gran diversidad propia de este ecosistema, ¿no? En estos ámbitos heterotorales o metróficas acuáticas suelen reproducirse en numerosos organismos del lago Titicaca, incluyendo peces, algoritmos acuáticos, anfibios, ¿no?, aves, entre otros. Entonces, si nosotros aplicamos o practicamos estos, estas quemas, por ejemplo, podríamos estar afectando a estos, a estos, a esta biodiversidad, a estas formas de vida. Y también, obviamente, poner en riesgo los beneficios que nos da la doctora, ya sea como forraje y en cuanto a sus servicios ecosistémicos. Entonces, como les comentaba, mucha gente practica esta quema, sobre todo en la época de senescencia, cuando la doctora empieza a secarse, con la finalidad de eliminar rastrojos, doctora vieja, ¿no? Y según la gente, propiciar este, el brote más rápido de los tallos, propiciar inclusive tallos más nutritivos y quizás una mayor biomasa. Entonces, además de que probablemente algunos especialistas también manifiestan de que al quemar la doctora se puede estar eliminando o impidiendo un poco la colmatación, ¿no?, por la cantidad de materia orgánica que se acumula. Entonces, al quemar podríamos estar limpiando de alguna manera esta excesiva biomasa. Entonces, como les comentaba, bueno, hasta hace poco, como todos hemos planteado algunas hipótesis al respecto, sin embargo, no se ha podido dilucidar el real efecto, básicamente, al emprender una investigación que tiene que ver justamente o específicamente con estos temas. Entonces, por eso es que se emprende este trabajo y ha sido realizado en tres lugares distintos de la bahía del lago Titicaca, la vía de Puno, ¿no? Se ha hecho experimentalmente, se han determinado parcelas en las cuales se han practicado experimentalmente estas quemas, pero en diferentes condiciones, ¿no? Los lugares en los cuales se ha trabajado han sido, por ejemplo, en la isla Foroba, que es un lugar litoral con relativa más profundidad, ¿no? Tiene una profundidad más elevada que en otros lugares. Otro lugar ha sido el sector de Chucuito Barco, ¿no? Y el otro sitio ha sido el muelle Chucuito Muelle, un muelle en Pueblo. Entonces, tres lugares que se han evaluado y que nos han podido dar justamente la información, luego de haber concluido la investigación, sobre cuál es el efecto que tiene la quema de tautorales, básicamente, sobre su productividad y sobre la calidad nutritiva. Entonces, los tratamientos para esto han sido seis tratamientos. Uno de ellos ha sido quemado por dos años consecutivos, un tautoral, una parcela. Otra parcela, se ha abstenido de quema por cinco años, es decir, básicamente no se ha quemado esta área. Otra parcela, tautoral, que se ha quemado, se ha tenido una quema reciente, es decir, una primera quema por primera vez. Un cuarto tratamiento ha sido, tautoral, sin quema interanual, es decir, un año quemado y al siguiente no. Luego, una quema reciente, pero a mayor profundidad, que ha sido justamente en las inmediaciones de la isla Foroba. Esto está dentro de la Reserva Nacional de Titicaca. Y el último tratamiento ha sido un tautoral sin quema de hace dos años. También ha sido a mayor profundidad. Entonces, un poco se puede ver aquí en esas figuras, cómo queda el tautoral después de haber sido quemado. Y cómo es cuando no se quema. Entonces, obviamente, cuando llega la época de senescencia, la madurez y la senescencia posteriormente, de los tautorales, todo queda prácticamente seco, inclusive bajo nivel de agua. A veces solamente unos 3, 4, 5 centímetros y a veces en época de sequías, nada de agua. Entonces, y esa es la condición, básicamente, de los tautorales. Esto ocurre básicamente a partir de los meses de agosto, septiembre, agosto, septiembre, que tiene esas condiciones. Y es justamente ahí donde se empieza a quemar, en diferentes lugares del lago Titicaca. Entonces, aquí podemos ver un poco el panorama general de la zona litoral de Chucuito, uno de los lugares de estudio, y el otro, el aspecto general de la zona litoral en la isla Foroba, en el cual generalmente mantiene más nivel de agua, porque es una zona un poco más profunda. Y se puede ver cómo quedan los tautorales quemados, inclusive a veces se puede afectar, como pueden ver en la figura del margen inferior izquierdo, a veces se pueden afectar nidos. Obviamente los adultos vuelan y se escapan, pero cuando hay nidos, los polluelos y los huevos quedan a merced del fuego. Y este, en el lado derecho, pueden ver los tautorales que no se han quemado, que no se queman. Más o menos esas eran las condiciones, las circunstancias en las cuales se empieza con la experimentación, con el trabajo de investigación. Ahora, quizás es importante tomar en cuenta, cuando hablamos de la productividad, la productividad es un término ecológico que está relacionado mucho con la biomasa, pero es diferente en realidad, o sea, no es lo mismo. Si queremos definir, básicamente la biomasa es la cantidad de materia orgánica por la que está constituido un organismo en un lugar determinado. Y puede ser esta biomasa tanto en materia verde como en materia seca. Generalmente, la mayoría de estudios consideran que la biomasa se debería medir en materia seca. Y la unidad de medida es, en general, en masa, pues en kilogramos, en toneladas, por área, en metro cuadrado, por hectárea, etc. Y este factor es básicamente un factor estructural del ecosistema, es decir, de la composición del ecosistema. Entonces, cuando hablamos de productividad, productividad primada en neta en este caso, esto implica la capacidad que tiene una planta para generar o producir materia orgánica a partir de energía solar y los nutrientes disponibles, pero en este caso obligatoriamente sin considerar su componente agua. Y se mide en términos de masa, área y tiempo. Esto, por lo tanto, es un factor funcional del ecosistema, es decir, la capacidad que tienen los productores, en este caso, de capturar energía solar y ponerla a disposición de los demás integrantes del ecosistema, o los demás componentes del ecosistema. Por eso es que se habla que la biomasa es un factor estructural y la productividad es más un factor funcional del ecosistema. Entonces, la quema tiene efectos diversos, eso va a depender básicamente de la especie, ¿no? Hay especies que son adaptadas al fuego y otras especies que no. Entonces, y por lo tanto, el efecto puede ser negativo, puede ser neutral o puede ser positivo. Principalmente dependiendo de la especie. Pero también va a depender de la intensidad de la quema, la frecuencia de la quema, o del hábitat, ¿no? Hay hábitats que realmente necesitan el fuego cada cierto tiempo. Por ejemplo, los hábitats o los ecosistemas de la área de sabana, por ejemplo, necesariamente requieren fuego cada cierto tiempo. De igual manera, ciertos bosques. Entonces, por ello es que tendríamos que evaluar hasta qué punto cada especie está capacitada o adaptada para tolerar estas condiciones. Inclusive también el efecto de la quema está determinado por la época en la cual se realiza. Entonces, el efecto puede ser diferente si se quema, por ejemplo, en los meses de junio o si se quema en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, y justamente el trabajo que estamos realizando, que hemos realizado, busca encontrar o dilucidar estas situaciones, ¿no? Entonces, por ello es que es imprescindible, es importante definir el efecto real del uso del fuego y planificar estrategias de su uso sostenible. Porque si probablemente el fuego afecta negativamente al doctoral, esta actividad debería prohibirse de alguna manera, ¿no? O por lo menos tendría que establecerse ciertas normas estrictas para practicar la quema. En este caso, una quema prescrita. Y obviamente con esto podríamos garantizar que el recurso de dora podría permanecer por más generaciones y beneficiar a más generaciones de seres humanos. Y sobre todo garantizar de que el ecosistema mantenga su dinámica y pueda albergar la fauna y la flora propia desde el lago Titicaca. Entonces, por allí también es importante entender la importancia de este tipo de estudios. Ahora, en primera instancia vamos a ver cuáles fueron los efectos de la hipertribución por quema en la biomasa y la productividad primaria neta aérea. En este caso de la totora, ¿no? Bueno, primeramente hemos tratado de evaluar, una vez que se ha terminado de los tratamientos, se ha concluido y se ha empezado a cosechar, doctora, y se ha empezado a pesar, obviamente, ¿no? En qué lugar, en la parcela quemada, parcela sin quema o con menos intensidad o con más intensidad, se ha ido calculando, caracterizando y se han encontrado estos resultados. Entonces, en esta figura pueden ver ustedes cómo el totoral que, el cual no se ha quemado por cinco años, ha tenido el mayor promedio de producción en biomasa, ¿no? En un promedio de 7.41 kilos por metro cuadrado, es decir, en el totoral se quema por cinco años. Entonces, obviamente vemos aquí también los resultados de los otros tratamientos, pero quizás con el que podríamos contrastar sería con el totoral que se ha quemado por dos años seguidos, que solamente ha alcanzado un promedio de 2.42 kilos por metro cuadrado de materia verde en tallos aéreos. Entonces, y esto, obviamente, nos demuestra de alguna manera que la quema con mayor frecuencia, es decir, dos años consecutivos, ha propiciado una disminución en su biomasa en tallos verdes. Y los totorales con abstención de quema por cinco años presentaron mayor biomasa verde, promediando en todo el estudio 7.41 kilos por metro cuadrado. Esto significa 74.1 toneladas por hectárea. Respecto al 24.42 toneladas por hectárea que se ha logrado en un totoral quemado por dos años. Entonces, y esto obviamente con diferencias altamente significativas, estadísticamente hablando. Y aquí en la figura podemos ver inclusive, ¿no? Cómo es la totora que se ha producido en una quema reciente incluso, y una totoral sin quema interanual. Entonces, en todos los casos ha habido diferencia. Pero definitivamente el totoral que no se ha quemado por cinco años es el que ha tenido mayor productividad. Luego, este, la quema, sin quema interanual, es la que se ha quemado un año sí y un año no, ha tenido también una importante producción, ¿no? Pero menos que cuando se abstiene totalmente la quema. Y de igual manera, sin quema por dos años, a mayor profundidad. Entonces, es decir, en la zona del foro. Pero, esta figura nos muestra estos resultados y es una evidencia de que, en cuanto a la biomasa verde, la quema va a afectar notablemente. Ahora, y obviamente también esto se ha caracterizado mensualmente. Desde los meses de enero, la quema, en este caso, la quema experimental se ha realizado en el mes de octubre. Y siempre ha sucedido evaluar en el mes de diciembre, como pueden ver aquí en la figura. Entonces, los trazos, las líneas en color verde oscuro, son los que han sido de toral sin quema por cinco años. Entonces, casi en todo el periodo fenológico ha tenido la mayor producción en materia verde. En segundo lugar, ha sido la que no se ha quemado por dos años, a mayor profundidad. Y la que no, la quema, sin quema interanual, que está en anaranjado. Entonces, sin embargo, ustedes pueden ver, ¿no? Que a partir del mes de mayo, casi todos bajan notablemente su biomasa. Obviamente, aquí termina el ciclo biológico, ciclo fenológico, mejor dicho, de la totora. Y empiezan a entrar amadurez y senescencia. Es decir, todos empiezan a entrar tallos totalmente senescentes, diremos muertos. Pero los tallos subterráneos, los rizomas, continúan latentes para que en el siguiente periodo puedan propiciar nuevos tallos aéreos. Entonces, y aquí, hasta el mes de abril es donde podríamos decir que concluye la madurez y el ciclo fenológico de la totora. Y de ahí para adelante empieza la senescencia. Hemos encontrado también algunos estudios en ecosistemas similares, obviamente, porque hay muchos estudios que tratan sobre estos temas con respecto a pastizales, sobre todo. Pero hay muy pocos estudios que refieren a ecosistemas de humedales, ¿no? Entonces, entre los que hemos encontrado, obviamente, también ha habido coincidencias con nuestro trabajo, ¿no? Se ha disminuido, por ejemplo, en el caso de una quema en un humedal, en África, también ha disminuido la biomasa de 25 al 100%, inclusive al 100% ha disminuido la quema en un humedal. No es la totora propiamente, pero es otra especie propia de humedal. Entonces, en este caso, la quema ha disminuido en 68%, si lo comparamos con un totoral sin quema por 5 años. En otros humedales, en la Florida, por ejemplo, para Juncus romerianus, igual ha reducido un 29.3% y para Espartina, 42.3%. Entonces, estos estudios también concuerdan con lo que nosotros hemos encontrado y evidencian que las quemas en general para plantas de humedales pueden ser más nocivas que positivas, ¿no? Ahora, en cuanto a la materia seca, también ocurrió básicamente lo mismo. La materia seca implica la totora libre de agua. Y esto es la forma quizás más apropiada de medir biomasa, porque nos da la cantidad precisa de materia orgánica que ha sido asimilada por la planta, sin contar el peso del agua que tiene como todo organismo vivo. Entonces, de igual manera, desde el punto de vista inclusive de la alimentación animal, etc., este valor es mucho más importante, por eso es que lo hemos incluido. Para hacer cálculos de alimentación animal se utiliza básicamente materia seca. Entonces, por eso hemos trabajado con eso también. Y de igual manera hemos encontrado que la totora sin quema por 5 años ha logrado mayor biomasa y materia seca, ¿no? Alcanzando 1.62 kilogramos por metro cuadrado. Respecto al total quemado por 2 años seguidos, que solamente llegó a 0.53 kilos por metro cuadrado. Y de igual manera tenemos los valores para los otros tratamientos, indicando que el total sin quema interanual también tiene una importante producción en materia seca, que ha alcanzado 1.16 kilos por metro cuadrado. Entonces, también de igual manera otros estudios coinciden con otros resultados, ¿no? En general, para juncus romerianus, para espartina, ¿no? Para esquenopéctus americanos, inclusive también ha propiciado esa disminución de la quema con respecto a la producción de biomasa en materia seca. Entonces, lo que coincide. Ahora, otra cosa importante que quisiera recalcar es que en años anteriores, por ejemplo, se tiene algunos estudios, muy pocos estudios de tutorales, por ejemplo, el de Collot, que es el año 1983, casi, bueno, más de 40 años, ¿no? O casi 40 años. La Universidad Nacional del Antiplano, a través de su comité electoral, realizará el voto electrónico no presencial para elegir... El problema de tutorales era no era muy intenso, no era muy intensiva. Entonces, él encontró, por ejemplo, una media general de 1.52 kilos por metro cuadrado. Igual, casi similar, un poquito menos al que hemos encontrado en el tutorial sin quema por 5 años. Pero esto era, en condiciones naturales, casi, en zonas representativas del lago de diciembre del sector boliviano. Entonces, la Universidad no garantiza un proceso electoral transparente y participativo. En los años 1980, 70 y 80, la biomasa en la doctora podría llegar desde 20 hasta 40 kilos por metro cuadrado. ...tobo computadora con servicio de internet. Para este acto es imprescindible que cada elector tenga habilitado su correo institucional para obtener... Por ejemplo, la Universidad Nacional del Títico de acá, básicamente reportan 5 kilos por metro cuadrado. Fíjense, 5 kilos por metro cuadrado, que es actualmente la producción en materia verde, doctora, comparado con los años 1979 y 80, que era de 20 a 40 kilos por metro cuadrado. Y nosotros, en la doctora sin quema, hemos encontrado 7.41, pero, como promedio, pero había lugares donde se ha alcanzado 22 kilos por metro cuadrado. Entonces, y eso nos indica qué cosa, que en efecto, la biomasa de doctorales está totalmente reduciéndose a través del tiempo. Y al abstener de quemar por 5 años esta parcela, hemos logrado lugares donde se han logrado 22 kilos por metro cuadrado. Entonces, ese es otro indicio adicional e importante que tenemos que tomar en cuenta de lo que propicia la quema... ...lave y acceder a la cédula de sufragio virtual proporcionada por la OMPI. Solo el correo institucional te permitirá ejercer el derecho de sufragio. Recuerda, el proceso electoral es el 15 de julio, y el 13 de julio se efectuará el simulacro. Una producción teórica hasta el final del desarrollo fenológico, es decir, donde termina todo el periodo fenológico del doctora, que es en el mes de agosto. De igual manera, tenemos que la biomasa acumulada, que ha tenido un doctoral sin quema por 5 años, ha sido superior a todas las demás, con 12.51 kilos por metro cuadrado en materia seca. ¿De acuerdo? En materia seca. El triple de lo que se ha logrado producir en un doctoral quemado por 2 años consecutivos, que solo fue 4.07 kilos por metro cuadrado. Entonces, un trecho largo, grande, que más el doble, ¿no?, de lo que produce un doctoral sin quema respecto a un doctoral quemado. Consecutivamente me refiero. Y definitivamente, también con esto podemos ver que las quemas intercaladas, podríamos decir, no son tan perjudiciales como las quemas consecutivas. Porque hemos encontrado, por ejemplo, las quemas, que son quemas interanuales, también hemos encontrado una importante producción, ¿no?, de 9.15 kilos por metro cuadrado. Entonces, mientras más plazo le damos para que se recupere la doctora y volvemos a quemar, podría ser el efecto menos. Entonces, ese es otro hallazgo importante que hemos encontrado acá. Ahora, en este caso, este primer doctoral, ¿no?, alcanza una biomasa en materia seca equivalente a 125 toneladas por hectárea, ¿no?, versus el 40.7 toneladas por hectárea que produce un doctoral quemado por 2 años consecutivos. Entonces, y nuevamente tratamos de comparar con otros autores y, en efecto, ¿no?, también para escenoplectos califórnicos se ha logrado una producción importante, bueno, comparado con lo que tenemos en doctora y comparado con escenoplectos califórnicos, la doctora tiene una mayor producción en biomasa en materia seca que otras macrófitas acuáticas de otras latitudes, ¿no?, entonces, platolón y el canus, por ejemplo, para escenoplectos califórnicos, que es básicamente la misma especie, solamente ha logrado 1.99 kilogramos por metro cuadrado, ¿no?, y esto es básicamente en un medal de Argentina. En, ahora, en cuanto al otro tema, ¿cuál fue el efecto que tiene la quema en la productividad primaria neta aérea? Que dijimos que, ¿cuál es la diferencia entre productividad primaria neta y cuál es la diferencia con la biomasa? Entonces, aquí hemos encontrado también algo importante. En estas figuras, ustedes pueden ver, ¿no?, ahí están los seis tratamientos. De igual manera, el doctorado, con quema reciente, ¿no?, alcanzó una productividad primaria neta de 2.159, 2.150 y 1.510 kilogramos, perdón, gramos por metro cuadrado por año. Entonces, decíamos que la productividad primaria se mide en masa por área por tiempo. Entonces, aquí ha tenido importante producción. Estos torturales quemados. Entonces, por eso lo estoy resaltando. Casi similar a lo que se ha producido en tortural sin quema por cinco años, que fue 2.570 gramos por metro cuadrado por año. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Es que los torturales quemados y los torturales también sin quema han tenido una importante capacidad de asimilación de materia orgánica traducida en materia seca, ¿no?, después de la quema. Entonces, eso quiere decir de que la quema ha producido, ha propiciado mayor respuesta fisiológica de la planta, ¿no? O sea, la quema ha producido mayor respuesta fisiológica para captar los nutrientes que se requiere para formar materia orgánica, como el carbono, ¿no?, y nutrientes del suelo, del sustrato. Entonces, por eso es que estas quemas, ¿no?, por ejemplo, una quema reciente, ha tenido 2.150 gramos por metro cuadrado por año, una, diremos, una alta productividad primaria, casi igual a la productividad primaria que se ha tenido en el tortural sin quema. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Es que aquí el tortural que no se ha quemado ha tenido una mayor productividad porque también ha tenido mayor biomasa, ¿no? Ha tenido una mayor biomasa. Por eso eso se refleja también en una mayor productividad primaria. En cambio aquí, en el tortural con 2.150 gramos por metro cuadrado, que ha sido una quema reciente, ha tenido una regular biomasa, pero una alta productividad primaria. Entonces, ¿qué nos explica esto? Que la quema, obviamente, en primera instancia, una primera quema propicia una respuesta fisiológica en la planta que hace que sea más rápida su captura, su metabolismo de nutrientes necesarios para conformar materia orgánica. Entonces, una quema a espacios largos podría ser incluso hasta cierto punto beneficiosa, pero una quema traducida en espacios largos de tiempo, ¿no? Pero en una quema permanente consecutiva sí es totalmente perjudicial y también se demuestra eso aquí en la quema por dos años consecutivos, que fue solamente 1.070 gramos por metro cuadrado por año. Entonces, ¿esto qué nos explica? Obviamente, ¿no? En primer lugar, preferiría no quemar, doctora. Pero si tenemos que quemar, hagámosle un plazo que tenga dos, tres años como máximo, ¿no? De ausencia de quema para poder practicar esta actividad o esta práctica. Entonces, esta figura por ello es importante. Ahora, ¿no? Este, este tutorial sin quema por mayor lapso de tiempo, obviamente fue el que tuvo mayor productividad primaria. Ahora, también hemos encontrado que en zonas menos profundas hay una mayor productividad primaria. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, obviamente, el estrés hídrico a la que está sometiéndose un tutorial con baja profundidad de agua o con bajo nivel de agua, hace que agilice ciertos procesos metabólicos nuevamente. Entonces, y esto se ha encontrado en diferentes especies de plantas, ¿no? Siempre los tratamientos con estrés, ya sea hídrico, de calor, en este caso quema, por ejemplo, siempre inducen a las plantas a acelerar sus procesos metabólicos. Entonces, y esto también se ha encontrado en este trabajo. Ahora, en la tabla de más abajo podemos ver, ¿no? La productividad primaria ahora en gramos por metro cuadrado por día. ¿No? Por día. Un tutorial sin quema por cinco años, ¿no? Produce 145 gramos por metro cuadrado, 145.23 gramos por metro cuadrado en un día. Perdón, perdón, 21, 21 gramos por metro cuadrado por día. 145% más que un tutorial que se quema por dos años seguidos. Entonces, es decir, la mayor producción en un tutorial sin quema. Productividad primaria neta por día en un tutorial sin quema. Ahora, esto se puede encontrar, se puede calcular, obviamente, para los seis tratamientos. Entonces, y la quema reciente es el que tiene un segundo valor importante, ¿no? 89% más de lo que produce un tutorial quemado por dos años consecutivos. ¿No? 14.19 gramos por metro cuadrado por día. Entonces, y aquí podemos ver más abajo cómo fue la profundidad del lecho, ¿no? En la zona de Chucuito Pueblo, 18.22 centímetros, Chucuito Barco, 19.4 y en Foroba, 43.79. Este fue más alto. Estos son promedios de profundidad, obviamente. De todas maneras, también la profundidad del agua y del lecho influye de manera importante en la producción. De todas maneras, por eso lo hemos considerado ese factor. Bien, y finalmente, ¿no? Ver cuáles fueron los efectos de la quema en la calidad nutricional. Entonces, decíamos que mucha gente corta, doctora, o inclusive lleva pastorear directamente a su ganado al lago cuando está con nivel bajo. Entonces, y obviamente, esto, ¿cómo va a repercutir en su alimentación de los animales? Entonces, conviene quemar, porque algunas hipótesis dicen que la quema propicia mayor condiciones nutritivas en las plantas. Entonces, lo que hemos encontrado es esto, básicamente. Los nutrientes van a variar dependiendo del nivel de quema que se haya trabajado. Nosotros, en este caso, hemos considerado solamente evaluar los dos extremos. Un totoral quemado por dos años y un totoral sin quema por cinco años. Y cuáles fueron los efectos en estos dos tratamientos. Entonces, la materia seca ha sido mayor, significativamente más alta en totoral quemado por dos años seguidos. ¿Eso qué quiere decir? Los tallos quemados finalmente resultan produciendo nuevos tallos con más cantidad de fibra. Son más fibrosos. Y de igual manera, aquí también, por ello vemos que la fibra cruda, ¿no?, alcanza un 30.04%, más niveles, más concentración de lo que ocurre en un totoral sin quema por cinco años, que solamente llega a 28.13%. Entonces, y en efecto, la quema va a inducir tallos más fibrosos, ¿no? Y por lo tanto, suelen ser menos digeribles por el animal. Mayor cantidad de fibra suele ser menos posibilidades de digestión en los animales. Y en general, los nutrientes como el nitrógeno, la proteína, básicamente, es utilizada como un indicador de calidad forrajera. ¿Y cómo fue la proteína en estos tallos? En los tallos quemados por dos años seguidos alcanzó un promedio de 7.88%. En los tallos sin quema por cinco años alcanzó 8.68%. Significativamente más altos que en totoral quemado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se mantiene o se abstiene de quemar, básicamente los tallos retienen mayor cantidad de proteínas. En cambio, la quema, podríamos decir que propicia o induce a la disminución de proteínas. Y también propicia a tener mayor materia seca y mayor fibra cruda. Entonces, estos son resultados concretos de lo que hemos obtenido del trabajo de investigación. Entonces, la condición de quema afectó a la materia seca, la ceniza, la proteína y la fibra. Y la quema propició también mayor materia seca y mayor fibra cruda en los tallos aéreos de totoral, lo que estábamos diciendo. Pero disminuyó las concentraciones de proteínas y cenizas. Las cenizas también han disminuido. ¿Y las cenizas qué es lo que tienen? Las cenizas tienen básicamente minerales, ¿no? Que también a veces suelen ser nutrientes importantes. Minerales que tienen función básicamente en el aspecto del metabolismo de las plantas. Indicadores de calidad de un recurso forajero a la proteína, como comentábamos. Entonces, bueno, en esta figura podemos ver, ¿no? Que en más detalle hay estos resultados de los nutrientes. Aquí podemos ver que la materia seca, ¿no? En tres periodos frenológicos, en el periodo de brote, en el periodo de crecimiento y en el periodo de madurez, siempre ha sido más alta en el totoral quemado. La materia seca. Y más baja en un totoral sin quema. En cuanto a las cenizas, de igual manera, ha sido más baja en el totoral quemado y más alta en un totoral sin quema. En los tres periodos frenológicos. En cuanto a la proteína, sí ocurrió algo curioso, ¿no? La proteína, al inicio, fue alta en el totoral quemado, ¿no? Significativamente más alta respecto al totoral sin quema. Entonces, pero con el paso del tiempo, esas concentraciones de proteína han ido disminuyendo en el totoral quemado. Y en cambio, en los totoral sin quema han aumentado. Y cuando la gente utiliza los tallos de totoral para forraje, en esta época, en el periodo de crecimiento, el forraje verde, justamente en este momento es donde hay mayores niveles de proteína. Ahí es cuando corta la gente. Pero si el totoral ha sido quemado, va a cortar totoral con baja proteína o menor calidad nutricional y con altos contenidos de materia seca y contenidos de fibra cruda. La fibra cruda, de igual manera, ha sido básicamente superior en el totoral quemado, ¿no? En los dos periodos fenológicos de crecimiento y de madurez. En cambio, en el periodo de crecimiento de brote han sido similares en ambos tratamientos. La grasa también ha tenido un poco unos cambios también curiosos, ¿no? Pero no tuvieron significancias significativas entre ambos tratamientos. Pero lo que sí se ha visto es que ha habido un incremento en el totoral quemado relativamente en el periodo de crecimiento. Pero esto ha sido sin diferencias estadísticas significativas. Lo que sí que es importante o quizás también particularmente curioso de lo que ha ocurrido en la grasa cruda, es que se han encontrado altos niveles de grasa, ¿no? 4%, 7%, 10% significan niveles altos en cualquier planta forrajera. Y otros estudios que se han realizado previamente en cuanto a calidad nutritiva de totora han encontrado solamente 3, 4% de grasa. Y bueno, y esto es motivo de interpretación quizás por efectos de otros aspectos ambientales. Hay una teoría que indica que con esto de cambio climático, muchas especies de plantas están aumentando sus concentraciones de grasas. Y quizás sea eso. No es el motivo del estudio, obviamente, pero simplemente es como un comentario. Bueno. Conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Después de haber hecho el estudio. Uno, que las quemas, mientras más frecuentes, más propician una disminución en la biomasa en la productividad primaria de los cubos de totora, o sea, en los tallos aéreos de totora. Eso es lo que hemos encontrado. Esa es una cosa importante. Sin embargo, quemas eventuales pueden incrementar la productividad primaria temporalmente, pero la reduce fuertemente con quemas consecutivas. Sin embargo, un totoral sin quema alcanza mayor productividad primaria, no por su alta tasa de metabólogos, sino por la mayor biomasa que produce. Quemas frecuentes de totorales En el ámbito del lago títico acá, también disminuyen el valor nutricional de tallos aéreos, como forraje para el ganado. Ahora, la quema de totorales, además de afectar la biomasa y la calidad nutricional de los tallos de totora, muy probablemente afecten el hábitat y su biocenosis y la calidad ambiental en general, por lo que se debe propiciar restricciones para esta práctica o permitir una recuperación con un lapso mayor a tres años antes de volver a utilizar el fuego. Y también podemos decir que las áreas de totorales están reduciendo progresivamente. Entonces, se ha encontrado que el área de totora en el ámbito del lago títico acá está reduciendo respecto a otros años. Aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, de las áreas de totorales en el año de 1950, por ejemplo. Era 52.885. Para el año 2000, solo 26.640 en el Perú. Entonces, casi la mitad en este lapso. Ahora, estamos realizando un estudio sobre el área actualmente y hemos encontrado que es mucho más bajo de 26.000 hectáreas. Entonces, estamos teniendo una reducción permanente del área de totorales y quizás, lo planteo a modo de hipótesis, quizás sea justamente la quema de totorales una causa de que la quema frecuente, la quema permanente, año tras año, los mismos lugares, las mismas áreas, obviamente van a ir reduciendo su área, incluso propiciando la mortalidad, no solamente de los tallos aéreos, sino también de los rizomas. A partir de los rizomas es que crece. Cuando la quema es frecuente e intensiva, los rizomas mueren y ya no pueden crecer nuevos brotes de tallos aéreos. Entonces, y eso es lo que estamos encontrando y esto es los resultados que ponemos a disposición de todos ustedes, los participantes interesados en estas temáticas. Pero de todas maneras, es importante esta información sobre todo para transmitir a las entidades, a las instancias que están relacionadas con la conservación, con la protección de estos recursos que incluyen, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, el CERNAMP, el CERFOR y otras. Muchísimas gracias, entonces, por la atención. Muchas gracias, doctor Alfredo Loza. Muy bien, pasamos a la parte de las preguntas del auditorio. Si tuvieran alguna consulta, alguna inquietud, dudas sobre el tema en particular o alguno relacionado, para que nuestro ponente pueda hacerla aclaración del caso. Pueden hacerlo por el chat o también utilizando el audio de esta sala. Bien, el auditorio, si tiene alguna pregunta, por favor. Bien, tenemos la participación, a ver, primeramente de Alfredo Ticona, si no me equivoco, un momento. Bien, sí, sí. Sí, buenas noches, ante todo, muchísimas gracias con todos. Interesante presentación, profesor Alfredo. Me pareció muy interesante el análisis que hacen, pero tenía una inquietud. ¿Y por qué no se complementó el análisis del contenido de carbono, lo que se libera en términos de emisiones? Porque, por ejemplo, en Amazonía, por ejemplo, mucho impacto tiene, por ejemplo, por temas de emisiones y eso impacta en el cambio climático, ¿no? Y, por ejemplo, es muy importante para temas de repostes de carbono ante la Convención del Cambio Climático, por ejemplo, ¿no? Y no se tienen esos datos, por ejemplo, en caso de totorales o humedades altoandinos, ¿no? Sería interesante evaluar cuánto de emisiones se libera como consecuencia de las quemas, ¿no? Y no nos solo quedémonos en términos de productividad de biomasa. Y creo que de ahí es un solo paso para evaluar el contenido o las emisiones como consecuencia de la quema de totorales, ¿no? Gracias. Ya, muy agradecido a nuestro asistente, el doctor Alfredo Loza, si pudiera responder. Muchas gracias. Sí, gracias, colega Alfredo. Bueno, en efecto, aún no se tiene claro cuál es el potencial que tienen los totorales para poder captar o capturar ese carbono que nosotros emitimos permanentemente en las sociedades humanas, ¿no? A través de la contaminación por el parque automotor, las industrias, etcétera. Y este trabajo, obviamente, no se ha enfocado en esto porque implicaría un mayor esfuerzo en un solo trabajo de investigación. Lo que sí se está haciendo es un trabajo de tesis de maestría que yo también estoy dirigiendo para justamente evaluar la cantidad, la capacidad de captura de carbono que tienen los totorales, no solamente en cierto lugar, sino en todo el lago de Iricaca. Entonces, me parece que sería importante evaluar no solamente de una sección, como en este caso hemos hecho solamente de la bahía de Puno. Nosotros necesitamos saber básicamente todo el lago porque esto nos da mejores luces de cuál es incluso la importancia en cuanto a servicios ecosistémicos que tiene este recurso, doctoral. Porque la doctora no solamente tiene esa importancia beneficiando económicamente y de forma directa a través de los tallos, la doctora, porque se usa, como decíamos, como forraje, se utiliza como para artesanía, para construcción de viviendas, de balsas, medicinal, inclusive con alimentación humana. Sino también la importancia del doctoral, quizás la mayor importancia, es en ese potencial de los servicios ecosistémicos que tiene, como por ejemplo en la capacidad de captura de carbono, como por ejemplo en la importancia de la dinámica del ciclo hidrológico. Por ejemplo, también en el valor y la importancia que tiene para servir de estructura fundamental a otras formas de vida. Entonces, inclusive, no solamente creemos importante evaluar su potencial en la captura de carbono, sino también necesitamos, importante, evaluar su valoración económica, o sea, tener el valor económico de la doctora. Entonces, quisiéramos tener un dato numérico, ¿no? Por ejemplo, que la doctora cuesta tantos millones por metro cuadrado por hectárea, porque quizás la gente de esa manera recién lo va a entender, porque lamentablemente nuestras sociedades actuales entienden cuando las hablamos en términos monetarios. Pero si les dábamos de servicios ecosistémicos, de valor ecológico, etc., bueno, no nos van a hacer caso. Pero si les decimos, ¿saben qué? La doctora cuesta tantos millones o tantos miles de dólares o de soles por hectárea o por kilómetro cuadrado, quizás podrían darle mayor importancia y fomentar mayores trabajos para su conservación, mayor inversión para su conservación, porque la conservación cuesta un monto, cuesta un dinero, o sea, nadie puede conservar los recursos gratis. Alguien tiene que financiarlo. Entonces, y de esa manera quizás podríamos engrandecer el valor económico y el valor existencial de ese recurso propio del lado financiero. Gracias. Gracias, cabrera. Gracias, gracias, José Alfredo. Muy bien, muchas gracias, doctor Alfredo. ¿Tuviera alguna pregunta adicional de parte del auditorio? Bueno, no te puedo dejar de ver el agua. Bien, y también solicitar a nuestros asistentes que tengan cuidado con el micro. A ver, el colega Jonathan Soto, si puede apagar el micro, por favor. Bien, doctor Alfredo, tenemos algunas preguntas en el chat. El asistente Uri Nelson Suso nos hace la siguiente pregunta. Disculpe, doctor. Sí, 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 sí. Una pregunta después de estos cinco años, si no hay quemas, ¿regresa a su ciclo normal? ¿Hay algunos parásitos que viven en esta herbácea que podrían afectar al ganado que pueda consumirlo? Es la pregunta del asistente, doctor Alfredo. Ya, gracias. Bueno, después de cinco años de obtención de quema, sí, podría ser que regrese a sus condiciones normales. La doctora tiene una gran capacidad regenerativa. El hecho es de que no se afecten los rizomas. Una vez que se ha afectado los rizomas, los rizomas son raíces subterráneas, perdón, no son raíces, son tallos subterráneos, a partir del cual salen nuevos brotes de tallos aéreos, a partir del cual también están las raíces y que van a nutrir a la planta. Entonces, si nosotros con la quema llegamos a afectar el rizoma, obviamente lo destruiremos totalmente. Y esto ocurre cuando hay quema frecuente. Entonces, pero una quema prolongada a cada cierto tiempo, a intervalos de tiempo importantes, creo que haría que la doctora podría regenerar y regresar a sus condiciones naturales, ¿no? Ahora, en cuanto a los parásitos, bueno, la gente utiliza, la doctora, sobre todo en épocas de estiaje para alimentar su ganado, y nunca ha habido reportes de algún problema de parasitismo. Bueno, los animales siempre tienen parásitos, ¿no? Sobre todo cuando se alimentan de algunas especies de plantas es un intermediario de algunos intertragados que pueden llegar al cuerpo de los animales, ¿no? Pero no sé si será realmente por causa de la doctora. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor Alfredo. Tenemos algunas preguntas adicionales. Doctora María, el administrador de esta sala para poder apagar el micro del asistente Jonathan Soto. No nos está escuchando, al parecer. Ya, está bien. Sí, por favor. Cancele silencio. Perfecto. Doctor Alfredo, tenemos algunas preguntas ya para avanzar. La colega... A ver acá. La colega Marisol Rojas nos hace la siguiente pregunta. Bueno, felicitaciones por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Frente al problema del calentamiento global, ¿cuál sería el impacto de ello a nivel de las hormonas como a las gibrelinas y el ácido psísico en los vegetales? ¿No? De repente tiene algún reporte de ello. Sí. Gracias por la pregunta. Hace rato comentaba, ¿no? De que ciertas condiciones ambientales pueden propiciar algunos trastornos metabólicos en las plantas. Entonces, hay algunos estudios, no en Totora, obviamente, pero hay algunos estudios en otras plantas, ¿no? De que con el efecto del incremento del CO2 y con el incremento de, mejor dicho, con el incremento de la temperatura, han hecho de que ciertas plantas, por ejemplo, puedan propiciar justamente estas hormonas que son básicamente constituyentes lipídicos, las grasas. Y, este, por eso es que se han encontrado en muchas plantas niveles elevados de grasas en sus tejidos. Y lo que interpretan los autores es que las gibrelinas, después ciertas fitohormonas, no recuerdo ahorita exactamente, se van a incrementar en su producción y van a propiciar crecimientos muy rápidos, ¿no? Crecimientos muy rápidos porque esa es la respuesta que tiene la planta ante una adversidad ambiental. Pero, este, quizás también eso va a repercutir en la merma para elementos nutritivos importantes, ¿no? Que va a ocupar el espacio plantas como, o mejor dicho, nutrientes como las grasas. En lugar de generar proteínas, van a generar básicamente constituyentes lipídicos como las fitohormonas en abundancia o inclusive ciertas sustancias cerosas como la cutícula para proteger a la planta. Y esos son básicamente constituyentes lipídicos. Eso suele incrementar con los efectos del cambio climático. Entonces, eso es lo que yo he podido un poco recabar la información en cuanto al efecto que pudiera tener el cambio climático sobre ciertas plantas. Sobre todo en las plantas C3, ¿no? De metabolismo C3. La tautora es una especie de C3. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, la última consulta para su persona, de Denis Javier Huiza. Buenas tardes. Gracias por su presentación, doctor Alfredo. Mi pregunta va dirigida a si las parcelas eran monoespecíficas de Espanoplectus tatora o si se evidenció dentro de las parcelas alguna otra especie de flora. Ya. No, las parcelas se ha procurado que sean básicamente totora. Se ha tratado de controlar la presencia de otras plantas. Pero en general, cuando la totora crece de esta forma como se está creciendo en nuestro lago Títica, que es la zona litoral, y sobre todo cuando son bajas profundidades, predomina la totora. En donde sí ha aparecido algunas otras plantas ha sido en la zona de Foroba, que es una zona más profunda. Ahí se ha encontrado, se ha podido verificar algunas plantas como el ODEA, por ejemplo. Incluso más que el ODEA ha habido las caroficias. Pero hemos tratado de controlar ese factor, ¿no? Lo que hemos evaluado básicamente ha sido la producción de totora, la biomasa y la productividad de totora. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alfredo Loza, por su ponencia. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Vamos a continuar con estas ponencias de investigación en ecología y medio ambiente. Ahora, bueno, antes de dar paso a la siguiente ponencia, hacerle recuerdo a nuestros asistentes que la asistencia se va a colocar en este momento en el chat de esta reunión. Por favor, pueden hacer clic al link que se les va a enviar y registrar su asistencia respectiva. Bien, también hacerles recuerdo que el registro de la asistencia va a estar activo durante 30 minutos. Por favor, se les hace la indicación del caso para que puedan hacer su registro. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Ahora nos acompaña el doctor Ángel Canales Gutiérrez con la por favor, cuidado con este, con el micro. El doctor Ángel Canales Gutiérrez con el tema manejo de la lenteja de agua en la bahía interior del lago Titicaca de la ciudad de Puno. Doctor Ángel, nos escucha. Correcto, correcto, ya estoy aquí. Ya, doctor, puede hacer la presentación de su pantalla, por favor. Ya, correcto. A ver, un momento, voy a compartir. Sí. 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 ¿Cómo vamos con la pantalla? ¿Se observa? Sí, doctor, y es visible y se escucha fuerte y claro. Puede iniciar con su ponencia, doctor Ángel. Bien, ante todo, muy buenas noches con todos los participantes a este taller de curso sobre temas ambientales y bueno, creo que hay una buena participación de parte de jóvenes profesionales y estudiantes. Creo que es una buena alternativa ir formando a profesionales jóvenes en la investigación y también sobre estos problemas que tenemos son problemas de actualidad, estos temas. Hoy día voy a tocar el tema de manejo de la lenteja de agua en la bahía interior del lago Titicaca de la ciudad de Púl. Y bueno, actualmente nuevamente ha aparecido la lenteja de agua y vamos a sustentar por qué razón. Una de las causas principales de la aparición o de la reaparición de la lenteja de agua es la evacuación de aguas residuales sin tratamiento. Tenemos aquí la laguna de sedimentación o de estabilización de espinar que está totalmente colapsada. No pasa ni siquiera el 20%. Entonces, las aguas residuales están ingresando tal como ingresan, tal como han ingresado. La salida está con todos los, digamos, nutrientes NPK, fósforo, ¿no? Fósforo potasio y otros elementos, quizá también metales pesados. Entonces, esto es una de las causas principales para la reaparición de la lenteja de agua. Y bueno, entonces tenemos la lenteja de agua, esta foto es reciente, vean la cantidad de lenteja de agua que tenemos allí, pero está siendo trasladada a diferentes espacios de la bahía del lago Titquiaca, ¿no? Está en el norte, en el sur, está, por ejemplo, aquí cerca al muelle, a la universidad, luego en la mañana también, hoy en la mañana estuvo por la zona de Chimu y entonces se traslada de acuerdo a la dirección del viento. Esto implica todavía no estamos, digamos, con la biomasa alta, es posible manejarla, cuando ya incrementa la biomasa de la lenteja de agua, ahí es el problema, vamos a tener problemas de todo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y creo que ahora están todavía en las condiciones de hacer las cosechas, el municipio creo que cosechó algunas toneladas de lenteja de agua, bien por esa actividad, pero eso no es la solución, hay que atacar las causas, las cosechas son, digamos, actividades momentáneas, propuestas de mitigación momentáneas, pero si no tenemos la planta de tratamiento, vamos a seguir teniendo problemas de contaminación de la bahía interior del lago Titicaca. Las cosechas pueden disminuir, pero hay que tener en cuenta que esta lenteja, esta plantita, también nos ayuda a poder descontaminar, y hay estudios, hay publicaciones de que absorbe metales pesados, entonces nos está ayudando. ¿Cuándo es el problema? Cuando se incrementa la biomasa, cuando ya hay esta limitación del proceso de la fotosíntesis. Entonces, una de las propuestas, ¿no? Tiene que ser la planta de tratamiento, pero esa planta de tratamiento estará de aquí a, no sé, tres años, funcionando, quizás en dos o tres años, pero vean que la ciudad de Puno evacúa doscientos litros de agua por segundo. ¿Y vamos a esperar dos o tres años y continuar con la evacuación de aguas residuales? No, tiene que haber una alternativa inmediata para mitigar este problema. es el dragado de los lodos que se encuentran en esta laguna espinar y sacarlas, hacer un tratamiento y luego recién disponerlas. Y no solamente estas dragas pueden funcionar para Puno, sino pueden servir para Juliaca, Yaviri, Asángaro, Mo, Guancané. Y vean que entonces la solución inmediata tendría que ser esta draga, ¿no? La compra de la draga. Y entonces allí podemos de alguna forma controlar, quizás no al cien por ciento, pero vamos a disminuir, mejoramos la calidad de las aguas de la bahía interior de la ciudad de Puno. ¿No? Otra toma de la presencia de la lenteja de agua. Y entonces esto es la lenteja de agua. A una fotografía macro, vean que la lenteja de agua tiene frondes. A través de frondes es la división. Entonces la lenteja de agua puede dividirse, una lenteja de agua puede dividirse en tres individuos. Es decir, puede tener trece frondes y un tiempo bastante corto, entre siete a diez días. Siete a diez días. Y entonces se puede incrementar la biomasa. Y eso es lo que está ocurriendo. Tenemos cada día un poco más de biomasa de agua. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Entonces allí hay que hacer investigación cómo podemos manejar la lenteja de agua. Pues yo, mi tesis doctoral ha sido justamente el estudio de la lenteja de agua en la bahía y pues hace casi más de ocho años estoy investigando sobre la lenteja de agua. Y bueno, entonces aquí estamos haciendo los ensayos. Esto es ya una investigación reciente con la participación de estudiantes. lo que estamos haciendo es una modificación del pH. Porque hemos visto que en la bahía del lago Titicaca el pH es alcalino. Y entonces esa alcalinidad con la caliente que tiene nutrientes nitrógeno, fósforo, potasio ha hecho de que la lenteja de agua pueda nuevamente incrementar su su biomasa. Entonces aquí en la en la vista superior tenemos lenteja de agua que a los veinticuatro días han muerto del cien por ciento. Le hemos hecho una modificación de pH entre cinco de cinco a seis a seis a seis cinco. Cien por ciento en veinticuatro horas han muerto. Y de seis cinco hasta seis ocho todavía aquí tenemos lenteja de agua que vive. Algunos están muriendo, ¿no? Pero se están desarrollando. Pero en la otra ya tenemos una un pH entre seis nueve a siete siete dos. El cien por ciento de las lentejas viven. Y entonces aquí el problema es el pH, ¿no? pero no solamente el pH. Allí hay otro problema de los nutrientes. Pero entonces se puede manejar modificando el pH. Se puede controlar. Y bueno, entonces el tema de la investigación de la bahía del lago Titicaca, pues, el año mil novecientos noventa, cuando yo era estudiante, todavía estos dibujos son a mano, ¿no? yo planteaba la el trasplante de la de la totora a lo largo de la bahía del lago Titicaca. A partir de mil novecientos noventa hay este la la totora en la bahía del lago Titicaca. A partir de un pequeño proyecto que obtuve cincocientos dólares, yo hice trasplante de totora de tres hectáreas y que se adaptó ahí al al lado del muelle, al lado izquierdo del muelle y entonces ya otra institución acogió la propuesta y completó toda la ahora tenemos en toda la bahía la totora y la totora es un buen biofiltro entonces nos está ayudando a hacer atractar también las aguas residuales y también es un hábitat potencial para aves, ¿no? Entonces por eso ahora tenemos totora pero también en ese año planteé la construcción de ocho mini plantas de tratamiento ocho mini plantas de tratamiento con totora porque eso fue la experiencia de la universidad la universidad tuvo muchos estudios en plantas de tratamiento donde yo también hice mi tesis para obtener el grado el título ¿no? de biólogo entonces allí se hizo trasplante se implementó al frente de la puerta principal de la universidad una planta de tratamiento con con totora también se implementó por la zona de de Chanuchanu pero entonces la idea era ocho ¿no? sin embargo no se no se concretó este recurso totora para utilizar un proceso de tratamiento de tratamiento de aguas residuales una parte complementaria ¿no? vamos a decir una parte complementaria bueno más o menos esto es esa planta de tratamiento que tuvimos ahí en la universidad hay una zona de evacuación de aguas residuales una posa de sedimentación había estas totoras totoras trasplantadas y actuaban como digamos como como filtros y tratando ¿no? estas aguas residuales que se generaba en la ciudad universitaria ¿no? estamos hablando de 1991 92 entonces eso es el ese sistema de tratamiento que puede ahora igual funcionar ¿no? para poblaciones pequeñas simplemente lo que hay que es complementar con otro sistema ¿no? aquí falta digamos filtros un reactor biológico y se complementa y bueno entonces la solución a la contaminación de la bahía a la presencia de la lenteja de agua es la instalación de la de tratamiento de aguas residuales que el gobierno ha destinado 863 millones de soles y esos ese de ese fondo casi como 300 350 millones de soles corresponden a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Puno y otra cantidad para Juliaca y lo que resta es para las otras plantas entonces simplemente lo que van a hacer en los otros es mejorar y no crean que esto también va a ser la solución de hecho han priorizado ¿no? la ciudad de Puno y Juliaca pero entonces tenemos esa cantidad de dinero vamos a tener una planta pero de última generación uno pensaría eso pero según su diseño ¿no? ya están empezando creo a hacer las canalizaciones de las aguas de las aguas pluviales y aguas residuales para que solamente ingrese aguas residuales a la a la planta de tratamiento ¿no? entonces tendría que ser de última generación pero según sus diseños por ejemplo no tiene todavía un sistema de tratamiento de antibióticos que ahora ahora es el tema las plantas de tratamiento ahora tienen que tener un sistema de tratamiento de medicamentos fundamentalmente antibióticos y con la pandemia tenemos pues todos han utilizado algún medicamento de algún antibiótico ¿dónde va? a la bahía del lago Titicaca y ahí podemos tener problemas genéticos ¿no? y entonces eso tiene que incluirse otro tema las bolsas de plástico ¿no? se han hecho muchas investigaciones sobre bolsas de plástico que se degradan entre 300 o 400 años pero ahora se ha descubierto que también esas bolsas de plástico se convierten en microplásticos y entonces ingresan también a la bahía del lago Titicaca y hay estudios reportes de que ya están hay presentes en las especies hísticas entonces tiene que también instalarse un sistema de filtrado de los microplásticos entonces dos tecnologías que tienen que ser actualizados y entonces eso tiene que ¿quiénes tienen que decidir? municipio el gobierno regional pero nosotros como universidad estamos aquí difundiendo para que las autoridades puedan exigir nosotros como universidad lo que hacemos es investigar proponer ¿no? dar difusión a los resultados de las investigaciones que tenemos pero ¿quiénes son los que tienen que ejecutar? son el gobierno regional el gobierno local tenemos aquí las plantas de tratamiento o lagunas de estabilización o de sedimentación en los distritos en las provincias a lo largo del adillo circulacustre del lago Titicaca algunas están obsoletas es de color rojo ya no funcionan como caso de Puno pero hay que tener en cuenta que el lago Titicaca tiene 8500 kilómetros cuadrados más del 50% pertenece a Perú es un gran ecosistema entonces no es que todo el lago está contaminado son puntos focales pero si no atacamos esos puntos focales puede crecer este tipo de contaminación pero a una hora de la ciudad de Puno vamos a la península de la Pachica vamos a la península de Chucuito vamos a ver agua limpia cristalina playas de arena blanca eso es eso es el lago Titicaca pero vamos a la bahía vamos a ver el color de la bahía es totalmente diferente vamos a Río Coata donde está ingresando al lago Titicaca y lugares puntuales eso es lo que hay que solucionar entonces según la información ¿no? de la evacuación de aguas residuales a la salida y a la a la entrada ¿cuánto tenemos? vean que la eficiencia de la laguna de estabilización solo alcanza el 27% y 70% más del 70% está ingresando sin previo tratamiento vean que aquí está en una situación alcalina y es justamente lo que hemos comprobado haciendo el monitoreo de la bahía del lago Titicaca pH 813 865 vean entonces las aguas residuales tienen digamos un pH alcalino y eso es la influencia de la que el pH que encontramos en la bahía la conductividad eléctrica está elevada 1700 1800 cuando las condiciones para un lago están hasta mil y entonces la bahía del lago Titicaca se está salinizando las aguas de la bahía se están salinizando y ahí está la respuesta 102 105 entonces esta es la situación de la bahía interior del lago Titicaca y por eso ahí está nuevamente la aparición de la lenteja de agua pero tiene su solución la lenteja de agua no hay que considerar como un una especie que pues este va a ser un hay que desaparecerla no lo que hay que es controlarla manejarla porque vean que también está esta plantita nos ayuda a poder contaminar la bahía del lago Titicaca el problema está con el incremento de la biomasa y entonces las causas de la aparición de la lenteja de agua esas causas son las que hay que atacar no los efectos entonces una causa principal es la evacuación de aguas residuales allí tienen más sin tratamiento ingresa a la bahía del lago Titicaca disposición de residuos sólidos igual todavía hay personas que no tienen digamos esa conducta ambiental de poder separar por lo menos la basura en orgánica y inorgánica o esperar los carros recolectores simplemente se dispone a lo largo de la bahía encontramos bolsas de plástico residuos orgánicos que finalmente ingresan a las aguas de la bahía del lago Titicaca tiene que haber planteamiento de políticas públicas de las instituciones en Zapuno municipio gobierno regional y no como universidad nosotros tenemos la función de investigar darles las alternativas de solución pero ellos son los que tienen que ejecutar el tema también del cambio climático las variaciones de temperatura del viento también eso también influye pero si nosotros mejoramos la esta laguna de estabilización por lo menos con la extracción de los nodos que existe y hacer un tratamiento y luego disponer podemos llegar a un 60 hasta 70% de eficiencia y entonces creo que ahí las autoridades son las que tienen que digamos exigir y había un presupuesto para comprar esa draga y yo no sé qué pasó se quedó allí pero nuevamente ahora estamos exigiendo como universidad como población para que pueda adquirirse esa draga ¿qué efecto está ocasionando? tenemos si hay aparición la aparición de la lenteja de agua puede si no hay un digamos una cosecha un manejo puede incrementar la biomasa como lo que hizo hace como ocurrió ¿no? hace más de siete ocho años incrementó la biomasa y se tuvo que traer una draga desde Bolivia que era del proyecto del lago Titicaca se tuvo que sacar y sacar y disminuir y pues controlar pero entonces el efecto está en que puede limitar el proceso de la fotosíntesis ¿no? de muchas especies de plantas que están asociados aquí a la bahía migración y disminución de la fauna acuática muchas especies que son sensibles a la perturbación de su hábitat simplemente buscan otros espacios o mueren o migran a otros lugares adecuados como hábitat ¿no? eso ocurre igual con la flora en la bahía no vamos a encontrar potamogetum ninguna especie de yachu ni otras especies pero si vamos un poco más a dos kilómetros vamos a encontrar ¿no? la chara potamogetum y las otras especies asociadas pero un aspecto importante también es el deterioro del paisaje recuerden que el lago Titicaca es un potencial para el turismo y un turista no va a venir a ver la lenteja de agua que da digamos un paisaje no adecuado y entonces ahí está el problema ¿no? ahí está el problema del ingreso económico que pueden tener los que están relacionados al turismo las islas los oros las agencias de viaje ¿no? y entonces ese es el otro tema importante el deterioro del paisaje natural ¿cuál es la propuesta? entonces ¿cuál es la propuesta de manejo de la lenteja de agua? entonces es la instalación de la planta de tratamiento con la última tecnología y las aguas tratadas no tienen que ser nuevamente ingresadas a la bahía del lago Titicaca y la propuesta de esta empresa es que va a hacer un tratamiento y nuevamente va a ingresar las aguas a la bahía del lago Titicaca ¿qué sentido tiene eso? vamos a seguir entonces incrementando de nutrientes esas aguas tratadas tienen que ser reutilizadas vean con un presupuesto de 300 a 350 millones de soles el tratamiento inclusive debe estar como para tomar nuevamente esa agua pero esa agua tiene que ser reutilizado y si se puede hacer esa reutilización ¿dónde nos falta agua? toda la parte de Irpa Caracoto toda esa parte puede recibir esas aguas tratadas entonces no van a tener parásitos elmintos van a quizás tener las condiciones de fósforo nitratos que son importantes para el desarrollo de la vegetación y entonces allí se puede utilizar pero entonces el gobierno regional tiene que hacer un proyecto de reuso de esas aguas residuales porque la empresa va a hacer cumplir el contrato en el contrato dice que yo tengo que ingresar nueve meses a la bahía pero si el gobierno regional o el gobierno local presenta un proyecto de inversión pública para reutilizar esas aguas residuales ahí está la solución una mitigación inmediata es la extracción de lodos de la laguna estabilizada espinal a través del uso de la draga sacamos esa draga se succiona no es que va a contaminar hay una succión lo deposita a un lugar donde va a estar impermeabilizada se va a hacer un tratamiento térmico una fitoremediación bioremediación esas esos lodos tratados recién podemos disponer en un lugar seguro porque del contrario contaminamos el otro lugar donde vamos a la disposición final de esos lodos pero entonces eso es la alternativa inmediata cosecha sostenible tratamiento es otra día es lo que está haciendo el municipio muy bien el municipio está cosechando de alguna manera pero no estamos atacando la casa entonces si va a continuar incrementando se tiene que hacer campaña ya no no solo será el municipio sino también el ejército la población la universidad como se ha participado antes no pero hay que tener en cuenta que también esta plantita si nosotros disponemos en cualquier lugar tiene metales pesados pero un tratamiento debe tener también algunas bacterias entonces hay que depositar en un lugar adecuado con geomembrana que hay un proceso de tratamiento y recién podemos nosotros utilizar como abono para las áreas verdes podemos utilizar previo tratamiento entonces la investigación que estamos realizando es sobre la variación del ph de la lenteja de agua y nos está resultando pero como como hacemos este manejo como hacemos este manejo como nosotros vamos la variación claro a nivel del laboratorio pues estamos controlando podemos modificar el ph pero a nivel digamos de la bahía bueno hay que ver cómo modificamos el ph utilizando que ceniza utilizando caliza sin poder digamos perjudicar los otros las otras aunque pocas especies ya tenemos en la bahía también la propuesta de un monitoreo de la calidad del agua de la bahía de la autónoma permanentemente para ver ph conductiva eléctrica oxígeno disuelto salinidad esos parámetros para poder informar en qué situación está la calidad del agua de la bahía de la autónoma y entonces estos son los trabajos que estamos realizando hemos hecho este monitoreos a 100 metros de la orilla a 200 a 400 a 700 y a 1000 vean el ph 950 951 952 vean que está alcalino y por eso por esa razón está desarrollándose también la lenteja de agua cómo estamos con oxígeno disuelto el oxígeno disuelto casi está anóxico cerca a 100 metros porque dice para zonas de lagos debe estar por lo menos más de 5 y conforme vamos vamos alejándonos de la de la orilla va incrementando va llegando a 417 esto muestra más o menos lo hemos hecho cerca al hotel isla isla esteves entonces va aumentando aquí cerca la bahía a 100 metros está a 2.51 de oxígeno disuelto y vean entonces esas son las condiciones de 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 la calidad del agua que tenemos en la bahía y vean entonces aquí los óleos los óleos disueltos totales y también la conductividad eléctrica la conductividad eléctrica y los óleos suspendidos deben estar en un rango de de mil conductividad eléctrica estamos encima de 2.000 a 100 metros estamos más de 2.000 de conductividad eléctrica por lo tanto la salinidad debe estar más de uno más de uno conforme se va alejando baja un poco la conductividad eléctrica es indicador que el lago y caca la bahía se está salinizando y entonces allí una alternativa ya hemos dicho es la construcción de la planta de tratamiento y que las aguas residuales que ingresan en diferentes zonas tienen que ser evacuadas directamente a la planta de tratamiento de la bahía la lenteja es de ahora esta lenteja estamos utilizando para poder investigar y estamos ahí colocando lentejas con un solo nada más sin fronde solamente una lenteja y estamos viendo en este ph a los cuantos días va a aparecerle otro fronde o a las cuantas horas o días va a morir un ph ácido ese es el objetivo de la investigación y entonces ahí tenemos la propuesta de manejo de la lenteja de agua debe tener este modelo holístico modelo holístico sistemático recuerden que todos los los sistemas en ecología son abiertos no hay un sistema cerrado tal como la totora la totora tiene un un modelo un modelo sistémico abierto tiene ingresos y funciona el sistema y las salidas y entonces tiene que tenerse ese ese enfoque para plantear el manejo de la lenteja de agua es decir hay que considerar las tres dimensiones la dimensión social la dimensión económica y la dimensión ambiental solo así podemos tener un manejo sostenible a largo tiempo sobre la lenteja de agua y entonces la parte social considerar la organización la capacitación la consultación porque allí tenemos los lancheros las agencias de viaje los guías la marina guerra de perú las organizaciones barriales los productores esos son los que tenemos que sensibilizar para que ellos puedan participar porque eso es su su forma ¿no es cierto? de ingreso económico las agencias de viaje las islas porque no van a ver los turistas van a venir a ver la lenteja de agua hay que capacitarlo sensibilizarlo tiene que haber cambio de actitud las consecuencias sostenibles la transformación de la lenteja ¿cómo podemos utilizar la lenteja? ¿las podemos comercializar? hay que concertar ¿qué hacemos con la lenteja de agua? capaz allí puede haber algún aprovechamiento como abono previo tratamiento y entonces ese producto sería que las organizaciones estarían capacitados empoderados sobre el conocimiento sobre el manejo de la lenteja de agua y tendrían la decisión de participar por ejemplo en la cosecha no estaríamos rogando que por favor agencias de viaje o los de la isla participen en la cosecha a veces a veces ni les interesa pero entonces es una labor no solamente del municipio ¿no? es del municipio de la universidad del gobierno regional de las de los clubes de madres de la asociación de las asociaciones entonces en el modelo social el modelo económico igual hay que hacer funcionar como un sistema ese sistema ¿no? que tiene que tener ingresos o insumos que el sistema tiene que funcionar y tiene que tener una salida ¿no? entonces vemos ahí que podemos transformar la lenteja de agua puede ser útil podemos ensilarlas podemos obtener en abono y comercializarlas ¿cómo promovemos el turismo? si nosotros manejamos la lenteja de agua desaparecemos o queda muy poco de lenteja de agua pues vamos a incrementar la presencia de turistas y entonces vamos a tener ahí vamos a mejorar la calidad de vida de las personas habrá una mayor diversidad de especies de aves y entonces vamos en este en este modelo económico y finalmente en el modelo ambiental lo mismo el modelo ambiental ingresos salidas el sistema tiene que funcionar el manejo del agua es decir el manejo de las aguas residuales estamos diciendo que tiene que haber una planta de tratamiento o instalación digamos de todos los relaves la remoción del lodo los sistemas de aireación los cambios de pH del agua y tiene que ver también el manejo de la flora y la fauna porque es importante para promover el turismo promover inclusive el trasplante de totora ya a través de un sistema de trasplante se puede recuperar podemos hacer como un sistema de biofil o podemos hacer estos humedales pero allí hay que cosechar la totora si no cosechamos se convierte digamos en un espacio en un ecosistema que pudiera tener una alta alta producción de totora pero entonces tiene que haber en este modelo ambiental la educación ambiental formal no formal e informal es decir empezar de los jardines primaria secundaria superior trabajar con las asociaciones de clubes grupos periodistas la prensa afiches trípticos porque de lo contrario vamos a estar siempre teniendo este problema con la bahía de la otiticaca si es así si todo funciona los subsistemas y los elementos funcionan vamos a tener buenos productos habrá un manejo sostenible de la lenteja de agua vamos a disminuir la biomasa incrementamos la diversidad de flora y fauna acuática disminuiremos los niveles de hidrógeno y fósforo fundamentalmente que es el alimento de la lenteja de agua y para ello pues hay que ir a este tema de la teoría de la ecología circular no estoy hablando de la de la economía circular eso es la ecología circular que es más específico tiene un análisis más detallado porque la ecología porque la economía circular simplemente dice yo reciclo vendo y tengo un producto la venta pero no sabe que en ese proceso del reciclaje de la transformación afectó ecosistemas afectó algún elemento del ecosistema mientras que una ecología se analiza las fases bióticas es decir la fase biológica y la fase abiótica porque tiene que haber una interacción si yo quiero aprovechar quiero manejar quiero obtener abono de la lenteja de agua o de los lodos tiene que haber esta interacción y no considero estas interacciones estoy pensando solo en la economía voy a poder afectar algunos elementos de la fase biótica como los productores los consumidores los transformadores que son importantes para el funcionamiento del ecosistema que interactúan con los factores ambientales y con la materia inorgánica entonces están interactuando la fase biótica en la biótica hay una interacción dinámica con la precipitación pluvial las lluvias las sequías los vientos radios la precipitación el oxígeno entonces hay una interacción dinámica si yo quiero obtener el abono orgánico digo a ver cómo voy a yo analizar si voy a sacar la lenteja de agua voy a disponer en un lugar no es una fase puede ser la fase biótica voy a contaminar ahí había productores algunas plantas pero como tienen metales pesados murieron las plantas o murieron algunas bacterias y entonces estoy afectando entonces tengo que tengo que hacer un análisis completo de ese ecosistema lenteja de agua para disponer tiene que tener un previo tratamiento un proceso de tratamiento entonces recién puedo sacar un producto un producto positivo de lo contrario puede ser un producto negativo y entonces completo toda esta teoría de la ecología circular y entonces vean la comparación de una ecología circular versus la economía circular la economía circular no analiza ¿no? los ecosistemas los factores bióticos ni abióticos ya voy terminando entonces aquí tenemos la laguna de estabilización vea el potencial la laguna perdón la laguna confinada tenemos la gran cantidad de población de aves migratorias llegaron más de cien más de cien mil estas aves migratorias y uno diría pues qué bonito las aves pero no saben que estas aves nos ayudan a poder oxigenar porque cada ave migratoria más o menos remueve un metro cuadrado o un metro de agua para buscar el alimento ¿de qué alimentan? de detritos ¿de qué se alimentan? pulgas de agua de insectos cien más de cien mil chorlos que están ayudándonos a descontaminar y eso es la potencialidad de la bahía y que los turistas pueden ver esta actividad entonces también hay que considerar estos aspectos como la bahía se está pues este se está contaminando ya estos dos últimos años no han llegado estos chorros porque hay un problema de contaminación y entonces eso fue digamos los trabajos que estamos realizando y vemos playas de arena blanca aguas cristalinas la gente va a esos lugares a disfrutar lo que queremos es evitar de que el lago Titicaca se contamine y estos puntos focales se puedan incrementarse en la contaminación entonces debemos de preservar proteger conservar y manejar los recursos que hay en el lago Titicaca y el propio ecosistema muchas gracias esto fue la mi presentación sobre la teja de agua gracias 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 doctor Edmundo perdón doctor Ángel Canales por su participación doctora María gracias doctor Edmundo perdón doctor Ángel Canales muchas gracias por su ponencia vamos a pasar a la parte de las preguntas la ronda de preguntas de parte del auditorio si hay alguna consulta de los asistentes para el doctor Ángel Canales muy bien hay algunas preguntas en el chat doctor Ángel a ver aquí del colega Alfredo Apasa me parece que es un comentario habla sobre la ivermectina sería interesante que puedan evaluar si existe presencia o no de este placebo anticovid en la bahía del lago bueno si tuviera algo que agregar ahí doctor Ángel no 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 hemos hecho ese tipo de estudios todavía no no hemos este monitor lo que hemos monitoreado es parámetros físicos como conductiva eléctrica oxígeno disuelto pH salinidad no hemos hecho ese tipo de evaluación pero si debe haber debe existir porque la mayor parte de la población con esto de la pandemia pues ha utilizado los antibióticos y donde van esos antibióticos está muy presente en las aguas de la bahía no entonces hay una tesis a nivel doctoral que van a hacer justamente un análisis de antibióticos si hay si hay trabajos pero como como profesor como docente no yo no no he tocado ese tema muchas gracias doctor Ángel a ver del mismo asistente una pregunta puntual ¿cuánto costaría implementar las propuestas de solución sugeridas? es factible técnica y económicamente ¿quién debería asumir los costos de implementación? ¿los usuarios o con los fondos del tesoro público? a ver ya el gobierno ha destinado más de 863 millones de soles o sea y casi son 350 millones de soles que va a costar la construcción de la planta de tatame ya tenemos el presupuesto entonces es el estado el que va a asumir ese costo ¿no? y las de cosecha bueno por ahora lo está asumiendo el municipio claro no es digamos un costo alto pero el costo más alto lo asume el gobierno a través de de esta asociación pública privada ¿no? es una empresa la que va a con una planta de tratamiento por lo tanto ya pues tiene que ser viable como población lo único que tenemos que es exigir que esta planta de tratamiento sea de la última tecnología y trate justamente los antibióticos y los microplásticos muchas gracias doctor ángel hay algunas acotaciones del mismo colega alfredo apasa y también nos envía un link de un documental para poder tomarlo en cuenta y la última consulta que tenemos aquí en el chat es de patrick quispe y nos dice buenas noches doctor canales muy fructífera interesante su ponencia mi pregunta es en distritos pequeños las mini plantas de tratamiento que plantea son viables económicamente cuánto cuestan construirlas y mantenerlas correcto es viable estas mini plantas de tratamiento se puede construir hasta en ochenta mil soles ochenta mil soles para poblaciones pequeñas estamos hablando en los distritos fundamentalmente hay distritos que tienen tres mil dos mil habitantes y estas mini plantas de tratamiento se pueden instalar hay una propuesta ya de un grupo de profesionales que van a instalar mini plantas de tratamiento para la zona están proponiendo para cabanillas para esa zona si es viable si es viable y ya se ha hecho el costo que puede ser ochenta mil o cien mil soles estamos hablando de cien mil millones y puede funcionar tiene un sistema tratamiento primario secundario inclusive un reactor biológico tiene un reactor biológico tiene filtros y un sistema de tratamiento de radiación ultravioleta toda esa tecnología la podemos construir en los distritos con no más de cien mil soles muchas gracias doctor y bueno hay una pregunta adicional y sería ya la última de esta parte del seminario doctor buenas noches mi pregunta sería ¿cuáles son los niveles óptimos de pH para lograr el control de la lenteja de agua sin afectar a la biodiversidad existente en la bahía interior del lago Titicaca? ok según los estudios los monitoreos que estamos haciendo a nivel de laboratorio un pH ácido no ácido está entre 5.60 a 6.4 ya muere la lenteja de agua hemos visto que muere el 100% ese más o menos sería rango ¿no? porque si le ponemos muy ácido para que pueda morir en un menor tiempo ahí vamos a afectar a las otras especies ¿no? yo creo que debe estar entre 5.60 hasta 6.5 sería digamos el rango de pH adecuado para no afectar digamos a las otras a las otras especies muy bien si no hubiera alguna consulta más de parte del auditorio vamos a agradecer la participación del doctor ¿hay alguien que quiere participar si no me equivoco? Sí buenas noches doctor John presentes doctor Ángel buenas noches sí una consulta y quizás también como alcance considerando lo planteado por el doctor me parece Alfredo que ha planteado sobre el tema de la ivermectina un caso similar pues es el uso ahorita indiscriminado que se está teniendo por parte de la población de sustancias desinfectantes ¿no? desde lejía alcohol que son un tanto básicas hasta sustancias más fuertes como amonio cuaternario etcétera por el tema de la psicosis de la pandemia sería interesante quizás evaluar si en el lago Titicaca existe en presencia de alguna de estas sustancias químicas si esto tiene alguna relación también quizás o podría llegar a tener una relación con la proliferación de la lenteja porque probablemente estas sustancias pueden estar afectando a otras especies vegetales y dando lugar para que la lenteja pueda ocupar una mayor cantidad de áreas quizás como pregunta o como alcance también correcto correcto Joseph interesante ¿no? hay una tesis a nivel de doctorado que va a hacer ese tipo de estudios también hay otra tesis de doctorado que va a hacer una investigación sobre los microplásticos estamos ahora si hay digamos estudiantes que desean hacer una buena alternativa una buena posibilidad de investigar quizás los del área de microbiología pudieran digamos terminar adecuadamente este tipo de investigaciones muchas gracias doctor Ángel y había una participación más de una de nuestras asistentes si puede hacer la pregunta sí buenas noches doctor Ángel y con todos los presentes nos vinieron a cotación el tema del abono orgánico tiene una gran similitud por ejemplo con algunos de los sistemas de agua potable que están en las zonas rurales por ejemplo como se maneja en las zonas rurales se trabaja con los biodigestores entonces en los biodigestores existe un componente denominado las esferas biolam las cuales almacenan o tienen microorganismos anaeróbicos los cuales descomponen los desechos o los residuos sólidos que llegan las aguas hervidas entonces ¿qué hacen estos microorganismos anaeróbicos? hacen que esos desechos lo convierten en lodo por eso es que le digo que tienen una gran similitud entonces con el tiempo estas personas las cuales utilizan este sistema sacan el lodo en una caja de lodos propiamente dicho y cómo es lo que utilizan o qué sustancia utilizan utilizan la ceniza y la cal para que de tres meses o cuatro meses se convierta en abono orgánico y sea aprovechable por los pobladores de ese lugar esa sería mi acotación doctor Ángel correcto correcto sí entonces en los distritos también hay esa posibilidad pero tened en cuenta que allí la ceniza y la cal no va a matar los quiltes los elmintos los parásitos ahí es el otro tema entonces es un poco más complejo ¿no? el tratamiento no sé si también hay con los metales pesados ¿no? porque ahí tenemos metales pesados en los lodos pero es una digamos una alternativa intermedia ¿no? ese tipo de tratamiento bien aquí hay otra pregunta donde dice sí es importante el pH pero también el fósforo sí sin duda el fósforo hay que controlar pero ¿cómo vamos a controlar el fósforo? justamente con la planta de tratamiento ¿no? vean entonces ahí las aguas residuales pues poseen una alta concentración de fósforo ¿no? regulamos el fósforo y modificamos el pH y hay la solución ¿no? entonces la planta de tratamiento va a ser digamos una buena alternativa quizá no al 100% ¿no? pero sí vamos a tener esta solución muy bien muchas gracias doctor Ángel Canales por la participación en esta noche agradecemos grandemente su ponencia muy fructífera y informativa para todos los asistentes muchas gracias bien para finalizar las ponencias del día de hoy 14 de junio recordando el día mundial del medio ambiente las ponencias programadas por el programa de ecología de la facultad de ciencias biológicas titulada investigaciones en ecología y medio ambiente este seminario virtual vamos a clausurarlo con la ponencia final del doctor Edmundo Moreno Terrazas con la ponencia titulada panorama de las investigaciones en el lago Titicaca doctor Edmundo nos puede oír si buenas tardes buenas noches ya muy buenas noches doctor entonces puedo empezar ¿no? si si doctor puede compartir ya su pantalla muy bien está disponible en primer lugar quiero saludar a los presentes a mis colegas a los estudiantes de la universidad y en general al público de la que está bueno en esta ocasión reuniéndonos para poder conversar estos temas ¿no? con motivo de la celebración del día mundial del medio ambiente ¿no? es un acontecimiento muy importante y la facultad y el programa de ecología no podía pasar así nomás ¿no? desapercibida esta fecha entonces ha tenido la iniciativa de de poder organizar este evento ¿no? y yo les agradezco mucho por permitirme estar ahora conversando con ustedes ¿no? bueno entonces en primer lugar bueno ya lo conocen el tema la la los puntos que vamos a tratar en esta en esta presentación son en primer lugar algunas definiciones básicas siempre considero que es importante hablar para poder homogenizar y ir poco a poco ¿no? este compartiendo algunos motivando sobre todo la la intención para que los participantes puedan generar sus propias definiciones en esto de la ecología las ciencias ambientales ¿no? que es fundamental luego vamos a hablar sobre el lago Titicaca vamos a ver algunos detalles servicios que brinda problemática y gestión y luego ya nos centramos en el motivo de la presentación ¿no? es decir las investigaciones acerca del lago Titicaca es decir la historia de las investigaciones que se han llevado a cabo en el lago Titicaca desde el siglo 19 luego el 19 20 y 21 ¿no? luego un poquito cerrando ya para ver la importancia que tienen estas investigaciones realizadas acerca del lago bueno en cuanto al ecosistema ya hemos hablado y siempre queremos ¿no? para poder uniformizar como dije y que los participantes ¿no? podamos repasar estos conceptos ¿no? y siempre decimos que están constituidos por microorganismos plantas animales y el ambiente físico en el que interactúan ¿no? acá lo interesante es el flujo de materia y de energía además las adaptaciones de las especies para establecerse en el ambiente ¿no? entonces esto podemos señalar como una idea general de lo que es la el ecosistema ¿no? la limnología que también es un término que es propio ¿no? relacionado a la ecología limnos proviene del griego que quiere decir lagos y es el estudio de los lagos y lagunas dulces o saladas ¿no? que están ubicadas en aguas continentales ¿no? bueno acá se estudia las características y dinámicas de la de las del agua en los aspectos físicos y químicos y también lo que es la abundancia y distribución de los organismos ¿no? entonces el aspecto biológico los lagos ¿no? entonces los lagos son cuerpos naturales de agua son de poca extensión en el planeta ¿no? solo el 2,2% del planeta son lagos es decir es una poca cantidad con lo que son los océanos sin embargo ¿no? los lagos son de gran importancia para la vida se forma cuando la precipitación pluvial la escorrentía y el agua subterránea llenan de presiones en la superficie de la tierra ¿no? estas depresiones están causadas ya sea por glaciaciones en largos periodos desplazamiento de cortezas como fosa textónica ¿no? es el caso del lago Titicaca o actividad volcánica ¿no? como el caso de la laguna Guaraguarani que está en el cerro Capía en Yunguyo ¿no? todo esto en cuanto a los lagos ahora siempre he resaltado este hecho de de la región de Puno y la importancia que tienen los recursos hídricos acá ¿no? entonces yo pienso como lo dije antes que tenemos quizás un 9% del territorio que es digamos ambiente acuático ¿no? o recursos hídricos ¿no? si consideramos el lago el lago es 7% del territorio de la región Puno entonces es necesario destacar esta zona ecológica ¿no? para el desarrollo de la región las otras regiones como ya lo señalamos es pues el altiplano o la puna o la amazonía y la amazonía Oyunga y el lago Titicaca ¿no? entonces esto es es un hecho muy importante somos una región que tiene un recurso hídrico muy importante y en una cantidad bastante significativa ¿no? de agua dulce algo sobre el lago Titicaca ¿no? es un importante ecosistema acuático ¿no? esta es una idea central ¿no? es importante no podemos quitar no es cualquier lago ¿no? es grande tiene características particulares es un ecosistema ¿no? es decir hay integrantes físico químico que están actuando y hay especies que se han moldeado que se han adaptado y que están existiendo en este ambiente ¿no? y que el balance de todos estos componentes va a permitir la continuidad la homeostasis de este ecosistema ¿no? entonces eso es algo que a veces en alguna perspectiva ¿no? sin sin este llegar a extremos ¿no? hay hay profesionales o hay técnicos que consideran que el lago Titicaca es es un depósito de agua y del cual se pueden hacer actividades productivas sin considerar la integración de los componentes eso hay que manejarlo con bastante cuidado y con bastante integridad ¿no? es un lago antiguo ¿no? tiene quizás tres millones de años ¿no? es el séptimo lago más antiguo del mundo ¿no? el más antiguo me parece que es un lago en Rusia que tiene 65 millones de años de antigüedad ¿no? es decir desde su formación por tanto esta antigüedad que tiene el lago Titicaca tres millones de años que es mucho 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 muy largo más que la presencia humana ¿no? en el planeta es una fuente de conocimiento científico ¿no? hay mucho interés en lo que es la radiación evolutiva es decir la formación de especies ¿no? que se han dado en el lago y que acá tenemos el caso de las orestias tenemos el caso de los anfibios de los anfípodos de los gastrópodos ¿no? entonces hay un tema muy interesante para investigar acá el lago es grande ¿no? se ha dicho más de 800 kilómetros cúbicos en volumen 8500 kilómetros en extensión además es un lago tropical de altura ¿no? es decir por encontrarse a 16 grados de latitud sur es decir está en la zona tropical ¿no? y a 3810 metros entonces esa es otra peculiaridad y bueno finalmente ¿no? permitió la riqueza antropológica y arqueológica ¿no? con presencia humana quizás de 12.000 años atrás y con expresiones en ciudades como Tiahuanaco ¿no? 1600 años antes de Cristo en la parte sur del lago entonces esa es digamos una síntesis de la importancia del lago Titicaca nos brinda servicios ecológicos ¿no? estos servicios ecológicos se centralizan en moderar el clima de la región tiene el lago capacidad para reciclar los nutrientes ¿no? ahora estamos viendo que en el lago hay una cantidad de más de 50.000 toneladas de trucha que están siendo criadas en el lago Titicaca ¿no? 50.000 toneladas entonces estas truchas pues tienen sus heces que producen nutrientes y tienen sus los alimentos que no consumen y que esto tienen que ser tratados y son las las algas ¿no? fundamentalmente las que están haciendo este trabajo permiten el tratamiento de los desechos en general es hábitat de una diversidad de especies ¿no? tenemos una riqueza de especies bastante importante única en el lago Titicaca es fuente de recursos genéticos ¿no? y también aporta información científica esto en cuanto a servicios ecológicos en cuanto a servicios económicos el lago ofrece alimentos agua para el consumo humano agua para agricultura es vía de transporte es lugar de turismo es fuente de empleo entonces esto también es algo importante que tiene que valorarse de este ecosistema del lago Titicaca bien ahora las prioridades para el lago ¿no? hemos estado conversando en estos días del medio ambiente acerca de lo que es la restauración de los ecosistemas y hay muchos aspectos la restauración de ecosistemas decíamos no solamente se refiere al ecosistema sino también a la biodiversidad es decir a las plantas y animales que se encuentran en estos ambientes ¿no? y bueno ahí resulta ¿no? y esta lámina es bastante interesante ¿no? es fruto de un análisis y que consideramos que es interesante ¿no? que debemos de considerar ¿no? la calidad del agua ¿no? entonces la vista que estamos viendo allá acá es una vista de la que mira hacia la salida del efluente de la planta de tratamiento o de la planta de espinar ¿no? de la laguna de espinar entonces ese es el agua que sale hacia la bahía de Puno entonces la calidad del agua es algo que debemos de cautelar ya se está diciendo vamos a tener este una petar a eso hay que seguir trabajando entonces es algo que se se considera ¿no? la extinción de especies ¿no? entonces hay algunas especies que están en peligro de extinción ¿no? como los peces la rana la queñola y bueno hay otros organismos también ¿no? por toda esta digamos alteración que está habiendo en estas en el agua titicaca en algunas zonas ¿no? el tema de la producción de truchas ¿no? en jaulas flotantes que hay que regularlo ¿no? tiene que llegar al momento en que se tiene que restringir ¿no? porque no se puede crecer en la producción ilimitadamente ¿no? el control de las especies exóticas introducidas ¿no? bueno esto lo hemos señalado hay patógenos hay enfermedades que están llegando con la trucha y que esto puede afectar a la biodiversidad del lago ¿no? y otros organismos que pueden estar llegando ¿no? hay que monitorear establecer plantas de tratamiento de aguas residuales ¿no? está ligado al tema de la calidad del agua estudiar y monitorear la física la química y la biología ¿no? entonces esto es un proceso permanente ¿no? tiene que haber un constante una constante evaluación de estas de estos aspectos ¿no? evitar el encogimiento y salinización del lago ¿no? entonces ese es otro tema a nivel de ecosistema ¿no? el lago está perdiendo nivel se dice que es por el cambio climático también hay un factor que es el de la gestión humana por los traslases ¿no? por el río desaguadero bueno entre comillas por los traslases a la zona de la costa entonces esto hay que saberlo manejar ¿no? y también hay que establecer estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático ¿no? que es una cuestión que a todos nos involucra ¿no? entonces estas son algunas de las digamos bueno las principales prioridades que tiene el lago ¿no? que deben ser atendidas gestionadas ¿no? frente a esa situación de la degradación está pues lo que es la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas entonces tampoco podemos decir que estamos en cero ¿no? hay que reconocer que hay instituciones que hacen su trabajo ¿no? entonces hay diferentes instituciones donde está IMARPE está la la triple A es decir la autoridad nacional del agua ¿no? con sus actividades de monitoreo tanto en el lago como en los afluentes están también instituciones como la universidad ¿no? con trabajos excelentes ¿no? como la del doctor Alfredo Losa la del doctor Canal esta que hace un momento nos muestra ¿no? como hay ¿no? la iniciativa la fuerza el deseo de poder ayudar de poder investigar ¿no? entonces y así muchas tesis que se han desarrollado ¿no? entonces y así muchas instituciones ¿no? que de una u otra manera ¿no? están contribuyendo a restaurar a tratar de mantener ¿no? muy bien entonces ahora ya con este panorama podemos entrar a hablar sobre las investigaciones en el lago Titicaca ¿no? primero en el siglo 19 ¿no? entonces estas son las primeras investigaciones ¿no? la primera es la de este este francés Alcide Dorvigny ¿no? que estuvo en el altiplano entre 1835 y 1847 ¿no? pero bueno él estuvo más en el territorio boliviano es una persona de la magnitud de Alejandro von Humboldt ¿no? uno de los mejores naturalistas en el mundo y este Dorvigny tiene ese nivel solo que no es tan famoso no es tan conocido ¿no? pero es una persona que recorrió mucho el mundo y estuvo como 8 años en Bolivia particularmente en la selva y en la zona de Santa Cruz ¿no? y tuvo dos o tres visitas al lago Titicaca donde se quedó maravillado sin embargo por las condiciones climáticas pues él señalaba ¿no? que no era el lugar donde se sentía mucho mejor como era un lugar de mejor clima en Santa Cruz ¿no? pero sin embargo recogen especímenes que luego son llevados a los a los museos en Europa y producen algunos artículos de investigación entonces este es un hecho muy importante ¿no? otro explorador fue Francis de la porte de Hostelnau ¿no? entonces él se unió a un botánico Wedel que recogen ¿no? en general muchas especies de plantas animales ¿no? esa fue digamos la el motivo de estas visitas ¿no? fue el poder conocer las riquezas que tenía ¿no? el Perú que tenía Sudamérica y las potencialidades obviamente para su explotación ¿no? por los europeos ¿no? entonces eso es lo que atrajo a estos naturalistas vamos a decir en general ¿no? como él está Agassiz que fíjense siendo un ingeniero minero contribuye mucho al conocimiento y a la exploración del lago Titicaca junto con Samuel Garman especialmente en lo que son peces ¿no? hay otra expedición una misión de franceses Crequimontfort y Senechal de la Grande ¿no? junto con otras personas a inicios de 1904 estudian los Andes centrales del Perú ¿no? y también llegan hasta lo que es el lago Titicaca ¿no? y su trabajo es similar al de inicialmente al de Torbigny ¿no? Pilsbury trabajó con moluscos del lago Titicaca ¿no? esto en 1896 eso en cuanto al siglo 19 en cuanto al siglo 20 bueno hay una interesante investigación ¿no? de Everman quien en 1917 ¿no? identifica peces de la de la del lago Titicaca ¿no? es uno de los primeros trabajos también en peces del lago luego aparece ¿no? lo que es en el año 1937 otro importante aporte al conocimiento del lago Titicaca y es la expedición británica de Percy Sladen Trust ¿no? brinda los resultados más ricos en la colección taxonómica de especies del Titicaca ¿no? entonces acá podemos ver los diferentes temas que se publicaron ¿no? en como resultado de esta investigación ¿no? y se tiene temas en lo que fue la misma descripción de la expedición meteorología geología fisiología del altiplano ¿no? y organismos diversos ¿no? como tardígrados rotíferos olivoquetos poliópteros crustáceos carófitas macrófitas y algas anfibios peces arácnidos moluscos gastrópodos y los ríos aires ¿no? entonces a un costado están los investigadores que tuvieron a cargo esta actividad bueno hay un libro que me llamó la atención también es un libro de Washington Cano y que habla sobre la geografía y historia un poco y sociología del lago Titicaca ¿no? en él hace mención a algunos investigadores ¿no? como Carlos Parodi como Arturo Ponsnasky ¿no? que fue un destacado estudia casi 40 años estudió las ruinas de Tiahuanaco produce bastante conocimiento o genera o tiene bastante conocimiento de esta ciudad de Tiahuanaco ¿no? hay geógrafos hay personas que desarrollan ¿no? el origen o tratan de explicar el origen del lago hay mayormente que se refiere esta compilación o este libro a lo que es la geografía del lago ¿no? ya pasando el tiempo en 1973 hay una visita ¿no? de investigadores de la Universidad de California de Estados Unidos ¿no? Peter Richardson Carl Whitmer y Timothy Kittel ¿no? ellos hacen mediciones de la limnología de la parte profunda del lago por la zona cerca a la península de Capachica ¿no? concluyen ellos que el lago Titicaca es semejante a los lagos tropicales de baja altitud pero de aguas frías ¿no? entonces esto es importante para poder conocer comprender la dinámica del lago publican dos artículos y bueno también esta esta pública de la universidad ¿no? de la universidad de Davis ¿no? el laboratorio del instituto de mar del Perú ¿no? el IMARTE es una institución también muy importante en lo que es el estudio del lago Titicaca ¿no? inicia sus funciones a fines del 70 su labor ¿no? es evaluar variables físicas químicas y biológicas del lago hay investigaciones que destacan ¿no? por publicaciones de Wayne Guzba Paul Box Hugo Treviño Vera Rivas Plata y otros ¿no? acá también trabaja nuestro colega ¿no? el doctor René Alfaro y la ingeniera Rosario Loncal que falleció hace poco no más y bueno esto es en cuanto al IMARTE ¿no? se reabre en el año 89 luego de algunos años de estar cerrado y bueno ha tenido directores y actualmente el doctor César Gamarra es el director el jefe de laboratorio el cual se encarga ¿no? de las funciones ¿no? del monitoreo y otras investigaciones de mucha importancia ¿no? las investigaciones que obtienen y la información que recopilan están publicadas ¿no? en lo que es los boletines del IMAR ¿no? entonces es allí donde se encuentra todo este conocimiento Everett en 1971 estudia ¿no? y bueno produce una una publicación acerca de los estudios pesqueros en el lago Titicaca ¿no? en la revista de la universidad el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz Bolivia ¿no? es también una institución importante ¿no? en el desarrollo de la investigación del lago Titicaca ¿no? ellos trabajan casi desde sus inicios en 1978 con Orström ¿no? la cooperación francesa ahora se denomina IRD ¿no? hacen investigaciones de la limnología en el lago en el lago grande y en el lago pequeño en el lago Uñaymarca ¿no? como producto de esta acción de esta integración junta con con Orström se produce el libro ¿no? la síntesis ecológica del lago Titicaca ¿no? que podemos verla a un costado es un libro muy importante los editores Iltis de Yose Iltis señalan que es una compilación exhaustiva de más de un siglo de trabajos de limnología relativos al lago Titicaca que reúne en un solo trabajo una suma de conocimientos dispersos y generalmente de acceso difícil ¿no? es verdad ¿no? podemos visualizar acá todo el conocimiento que tiene ¿no? los temas ¿no? las áreas de conocimiento ¿no? desde la geología y evolución formación geológica y evolución la geomorfología y sedimentología paleohidrología clima e hidrología actual la física y química del 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 lago en lo que corresponde pues perdón sí ¿no? y las comunidades biológicas ¿no? el fitoplancton las macrófitas el zooplancton la fauna béntica la histiofauna comunidades asociadas etnología y socioeconomía y las explotaciones económicas ¿no? como el potencial hidrológico que tiene lado el potencial histiológico la contaminación ¿no? entonces es una compilación muy importante ¿no? y es ha podido agrupar a los principales investigadores del lago titicaca ¿no? del siglo pasado el IMARPE y la Universidad de California en Davis también es otra etapa en el conocimiento del lago en la historia de la investigación del lago en 1981 se establece un poco entre comillas lo que se llama el proyecto limnológico ¿no? entonces es un muy importante estudio de la limnología de la zona pelágica del lago grande y de la bahía de Puno ¿no? entonces aquí estuvo a cargo de Peter Richardson y Gwen Guzba ¿no? dos grandes investigadores a nivel internacional también participó Carl Whitmer nuestro profesor colega René Alfaro Warwick Vincent Connie Vincent Peter O'Neill Patricia Anita Pauly Rosario Roncal bueno está René otra vez bueno publican diversos artículos de investigación ¿no? que aún faltan todavía estas son algunas de las publicaciones en revistas indizadas de esta época y aún falta metabolizarlas falta comprender qué es lo que han encontrado para poder comprender la ecología del lago Titicaca ¿no? los diferentes componentes entonces es algo muy valioso esto este conocimiento que se tiene acá otra etapa importante en la en el en lo que es el conocimiento generado en en el en el en el lago Titicaca es el convenio que se establece entre la Universidad de Columbia Británica del Canadá y la Universidad Nacional del Antiplan ¿no? entonces acá trabajan por un lado por los canadienses el doctor Tomás Norco y el doctor Pedro Morales ¿no? docente de nuestra facultad esto data de 1980 ¿no? ellos el doctor Norco se motivan ¿no? por la situación podemos ver en el en esta portada en esta foto que está al lado el libro que resulta del trabajo que se hace entre la Universidad de Canadá y la Universidad ¿no? se denomina la contaminación en el lago Titicaca Perú capacitación investigación y manejo ¿no? entonces ahí la foto muestra ¿no? como a fines de los 70 quizás a inicios del 80 ¿no? la contaminación era solamente una zona muy aislada en la bahía interior ¿no? sin embargo ahora se ha extendido a todo lo que es la bahía interior de Puno que son como 16 o más kilómetros cuadrados ¿no? entonces este estudio es el primero que se da en cuanto a la calidad de aguas en la zona litoral de todo el lago Titicaca siempre el lago ha sido interesante para ver lo que hay en las partes profundas ¿no? en las partes pelágicas ¿no? y este se refiere este estudio en cuanto a lo que es la zona litoral como digo se produce este libro y en este libro se plasman ¿no? las investigaciones de 20 tesis de egresados de la universidad de diferentes carreras ¿no? entonces es interesante este este concepto que se ve en la portada del libro ¿no? capacitación investigación y manejo ¿por qué? porque vinieron profesores del Canadá vinieron y fueron de acá de la universidad también docentes se capacitaron luego enseñaron a los estudiantes y a otros docentes ¿no? de química biología de ecología ¿no? y y realizaron la investigación junto con los estudiantes ¿no? y finalmente la gestión el manejo ¿no? entonces de ahí salen las propuestas ¿no? de que las plantas acuáticas o los pozos con plantas acuáticas pueden ser útiles para el tratamiento de agua de manera intermedia hasta que hay una petar definitiva ¿no? entonces en 1991 se produce este libro ¿no? en 1989 90 ya se da una etapa ya de complementación es decir el manejo ¿no? con el tratamiento de agua ¿no? genera una planta de tratamiento de aguas residuales a la entrada de la universidad que ahora está penosamente abandonada ¿no? entonces esto cuando debió seguir siendo un proceso de investigación acá podemos ver una síntesis ¿no? de los temas y los investigadores que han participado ¿no? Los Artículos es un libro excelente de gran calidad porque tiene la base de la práctica de la experiencia y tiene el aporte de especialistas ¿no? como acá está Francisco Comín a quien recuerdo fue un estudiante ¿no? de Ramón Margalef uno de los más grandes ecólogos que ha tenido de lengua de la lengua española ¿no? entonces y americanos y docentes de la universidad ¿no? entonces se trató ¿no? el efecto de la ectroficación sobre las condiciones físicas químicas el fitoplancton perifiton y las macrófitas el zooplancton ventos el zoventos y la fauna piscina entonces ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿cuál es el efecto de la contaminación en estos aspectos ¿no? la importancia socioeconómica de la pesca la extracción de macrófitos en la bahía de Puno acá en los aspectos ya de salud pública ¿no? ¿qué bacteria? las bacterias se trabajaron las bacterias los parásitos y el saneamiento y salud pública y finalmente una sección final se trataba sobre el abastecimiento el libro ¿no? trata sobre el abastecimiento del agua potable del uso de agua y comportamientos sociales el manejo de las aguas residuales ¿no? y al costado tenemos todos los autores entre docentes y también este personas que hicieron su investigación hoy nuestros colegas muchos de ellos bueno eso después ya en el año 1984 hay una interesante publicación sobre los peces ¿no? por Treviño Torres Luis Levy y Norcox ¿no? es importante destacar la habilidad de personas como el doctor Norcox ¿no? fue un profesor que trabajó ¿no? se interesó por este inicialmente por este tema de la contaminación en Puno ¿no? y fíjense ustedes gracias a él se ha tenido un convenio que quizás es uno de los mejores que se ha llevado a cabo en la universidad ¿no? y lo mejor que ha dejado es pues un libro donde se plasma lo que se ha hecho ¿no? entonces él tenía las intenciones en la década del 90 de 1990 de poder seguir este contribuyendo en la en la situación del lago ¿no? envió a un estudiante de posgrado para contactar pero a veces las indiferencias de nuestras autoridades no permiten que podamos continuar ¿no? es importante tener una visión de contacto con el exterior nosotros somos buenos podemos hacer cosas pero vamos a hacer muchas más cosas en alianza con otras instituciones de otras latitudes bueno en cuanto ya al siglo XXI ¿no? entonces destaca este proyecto es muy interesante el proyecto de perforación del lago Titicaca ¿no? liderado por Baker, Garland, Fritz y Hechtal ¿no? entonces aquí en este este trabajo consistió en pocas palabras ¿no? en conocer la paleolimnología de esta zona quizás en un periodo de hace 20.000 años atrás ¿no? ¿por qué? porque el lago Titicaca contiene archivos climáticos más importantes de América del Sur ¿no? es un punto central entre el polo norte y el polo sur ¿no? entonces es el único lago lago de agua dulce que hay en esta en este eje ¿no? y se sabe que los lagos acumulan ¿no? acumulan polen acumulan semillas acumulan restos ¿no? de vida y eso nos puede permitir conocer cómo era el clima luego y también puede servir para proyectar y poder comprender las variaciones climáticas y también para hacer predicciones en el clima ¿no? entonces esto es un tema de paleolimnología como he dicho ¿no? se publican bastantes artículos que todavía necesitamos comprender ¿no? los especialistas en física los especialistas en climatología seguramente van a poder este comprender ¿no? porque es un aporte de gran importancia ¿no? esta acá podemos ver en la foto del costado ¿no? como en una embarcación a partir de en esta en la parte más profunda del lago ¿no? a 281 metros pudieron sacar sedimentos del fondo del lago de más de 30 metros de profundidad ¿no? y poder estudiarlos ¿no? entonces es algo realmente interesante ¿no? también en esta en esta época en el 2017 la Autoridad Nacional del Agua ¿no? este publica un importante documento un libro ¿no? que es sobre las fuentes de contaminación de la cuenca del Titicaca ¿no? entonces esto está referido a la calidad del agua ¿no? es también un aporte de interés al conocimiento y a la investigación y bueno acá hay una suerte ya de algunas publicaciones ya en los últimos años ¿no? como estas de Albrecht y Corrol que sobre la Fisa Acuta ¿no? que es un tipo de caracol que se encontró en Chucuito y que y que es un es una especie exótica introducida ¿no? y que puede ser muy peligrosa para el lago ¿no? luego María Ramos una colega de publicó también un artículo sobre la calidad de la de la bahía Oliver Kroll ¿no? una tesis sobre una publicó su tesis en un artículo ¿no? sobre los gastrópodos del lago Titicaca Takahashi un interesante un excelente investigador japonés ¿no? se interesó en la en la filogenia de las de las orestias ¿no? con el fin de comprender de de comprender la de conocer las especies ¿no? porque hasta ahora no se tiene un conocimiento exacto de las especies y a partir de esto de conocer las especies se puede hacer la conservación ¿no? también se trabajó en anfípodos ¿no? en cuanto a su filogenia ¿no? con el doctor Carlos Juan también ¿no? nuestra colega Diana Beltrán también publicó un artículo ¿no? sobre la calidad del agua interesantes como ya mencioné los trabajos del doctor Gilmar Boizueta del doctor Alfredo Loza ¿no? sobre la botiticaca el primero sobre la represa el impacto de la represa del desahuadero sobre en la biodiversidad y el doctor Loza con el impacto de la tema de doctorales sobre la productividad fenología y valor nutricional a Charles Gahr ¿no? un investigador americano estuvo el año pasado y se está ya en un a nivel de manuscrito un artículo ¿no? sobre el impacto de las aguas municipales en la calidad de agua de la bahía de Puma y también hay uno de nuestro colega y amigo del doctor Frank Sirena ¿no? con el doctor Walter Samayoa ¿no? y otros investigadores ¿no? que han trabajado esto de los antibióticos veterinarios en agua ¿no? en presencia de estas sustancias químicas en los peces ¿no? bueno eso es entonces lo que he querido transmitir ahora yo considero que es muy importante el que podamos conocer toda esta riqueza de conocimiento y el interés que han venido ¿no? han tenido los científicos en el lado obviamente que mucho está en el hecho de bueno lo que motivó la llegada de los primeros fue ver la riqueza los recursos que teníamos ¿no? con fines de explotación ¿no? y bueno lo último vemos que hay una suerte de interés en el conocer sobre este lago que es un lago antiguo es un lago único y que tiene muchas potencialidades para el conocimiento ¿no? y que está a nuestra mano ¿no? está cerca de nosotros yo creo que hay mucho de este material que tiene que ser usado en la formación de nuestros colegas de nuestros estudiantes ¿no? para poder ellos mismos conocer cómo cómo funciona cuál es la estructura del lago Titicaca y cómo funciona ¿no? que son principios fundamentales de la ecología y con esto poder construir ¿no? una política de conservación ¿no? para el bienestar de la población yo creo que esa podría ser la conclusión de esta mi presentación ¿no? les agradezco mucho su paciencia gracias muchas gracias doctor Edmundo y pasaríamos a la parte de las preguntas del auditorio si si tienen alguna consulta duda para el doctor Edmundo Moreno pueden hacerlo a través del chat o en su defecto por el audio de de esta sesión si hay alguna consulta de parte del auditorio doctor Edmundo bueno sería una una pregunta personal a nombre propio nos ha mostrado gran parte de las investigaciones a nivel nacional a nivel internacional tanto textos también artículos científicos y mi pregunta sería dirigido también para nuestros estudiantes que nos están observando a través de la transmisión del facebook de la universidad y también están presentes en esta sesión ¿con cuál de estos documentos con cuál de estas investigaciones podrían iniciar en el mundo de la de la investigación del lago Titicaca cuál sería un documento base para que puedan conocer los temas referentes a nuestro lago Titicaca tanto en biodiversidad en la parte de la contaminación los problemas ambientales que están presentes bueno es necesario aclarar de que no no es todo las publicaciones las investigaciones que se han revisado hay bastantes hay otra publicación por ahí en clima hay este en geología pero yo he tratado de enfocarme más en el aspecto limnológico en lo que es la física la química y la biología entonces yo creo que el conocimiento es amplio no podemos abarcar todo el conocimiento ya depende de cada uno por ejemplo algunos tienen intención en conocer la calidad del agua entonces hay algunas esto por ejemplo estas artículos en calidad del agua eso les va a servir para conocer cómo lo hicieron y qué encontraron y cómo va a contrastarse con sus resultados por ejemplo habrá otra persona que tiene interés o va a trabajar en fitoplancton en fitoplancton por ejemplo las publicaciones que están en el trabajo de Percy Slayden debe ser base no es fundamental porque bueno es un conocimiento ya pasado quizás hasta la fecha han habido ajustes en la taxonomía pero es algo que nos va a servir de referencia y es increíble como una publicación de 1937 a nuestra época podría ser de utilidad entonces yo creo que eso ahora si hay interés en la contaminación y salud pública el libro de Noro es fundamental y dentro de esto no se puede tampoco abarcar todos los campos hay temas en pesquería hay temas en zooplantón fitoplancton química del agua entonces esto es obligatorio para aquellos que tienen intenciones en entrar en lo que es la contaminación y hay otro grupo que tiene interés en entrar en la limnología del agua limpias ahí entonces tienen que tratarse de ver los trabajos de Imarte los trabajos del proyecto limnológico con la universidad de Davis de Wayne Roosevelt de Peter Richardson hay hartos artículos allí creo que el libro de la síntesis ecológica reúne tantos temas como los autores han indicado entonces es tan rico el conocimiento es difícil que podamos abarcar todo depende de las especialidades eso es muchas gracias doctor Elmundo tenemos una consulta de parte del auditorio Giovanni Aragón nos hace el siguiente alcance estimado doctor Elmundo Moreno muy valiosa información la que nos ha ilustrado considero que mucha de esa información debería compartirse con otras universidades especialmente del sur del Perú tiene algún plan de difusión ya que tenemos aquí en el sur algunos lagos importantes como la laguna de Aricota Intagna etcétera felicitaciones doctor Elmundo Moreno bueno las con todo gusto no hay de una u otra manera el conocimiento ahora está disponible no 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 es como antes que se tenía que tener en físico y que no 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 ahora el conocimiento está a disposición no mucho mucho está en internet no entonces el eso es accesible toda esta información no hemos publicado un libro con mis colegas de la facultad sobre la contaminación de la bahía no y en la parte de bibliografía como resaltaba el el magíster reinoso no cristian reinoso la 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 bibliografía que está allá está ahí están al menos los nombres y a partir de allí puede iniciarse la búsqueda no hemos tratado de que incluir no todas las referencias que hemos podido encontrar no hay más pero está a disposición no y con todo gusto estamos para coordinar con los colegas y amigos de la universidad Jorge Basadre donde trabaja nuestro amigo Giovanni Aragón saludos Giovanni muchas gracias muchas gracias doctor el mundo y con esta última ponencia daríamos por finalizado este seminario virtual en investigaciones en ecología y medio ambiente organizado por el programa de ecología de la facultad de ciencias biológicas de nuestra universidad nacional del altiplano para las conclusiones finales vamos a invitar al doctor Miguel Bravo Choque ya este está está presente doctor Miguel aló yo sí por favor muy buena noche doctor Miguel le hacemos el espacio para que pueda hacer las conclusiones y la clausura de este seminario virtual bien muy buenas noches a cada uno de ustedes realmente es muy grato escuchar cada una de las investigaciones que se ha que se ha invertido en este día durante este seminario virtual realmente cada una de las ponencias ha manifestado características muy especiales no dentro de lo que puede ser sobre todo lo que es el efecto de la quema de los tutoriales se ha mostrado que ahí por lo menos hay algo que aporta no que puede ser beneficioso pero siempre el aspecto de las costumbres que tiene ahí nuestro pueblo de una manera ancestral ellos siempre van a quemar sin un conocimiento único pensando de que a veces cuando no llueve y al quemar la totora va a llover a veces hay esa cierta coincidencia entonces yo creo que ha manifestado ahí algunos aspectos muy importantes que yo creo que eso siempre es bueno tomarlo tomarlo en consideración para evitar la pérdida de nuestra biodiversidad porque en ella se aloja un gran número de especies con respecto a lo del doctor Ángel Canales igual no ha manifestado un aspecto muy importante sobre esta deficiencia que se tiene ya hace muchísimos años mencionó desde que cuando éramos estudiantes había de repente una población mínima hoy tenemos una población mayor y nuestra pequeña vamos a decir posas de almacenamiento y sedimentación ya quedó como se dice a un costado y aún todavía seguimos luchando a él ha manifestado algunas características y propuestas que en realidad debería nuestro gobierno regional nuestra municipalidad tomar en consideración para que se pueda acelerar y tener ya una planta de tratamiento ¿no? tal vez de repente no con la última generación ¿no? porque a veces el mantenimiento también cuesta ¿no? entonces yo creo que eso hay que pensar porque a veces tener algo muy muy especial al final es el pueblo quien termina pagando solo como tal ¿no? yo creo que tenemos que también pensar de que el dinero no todo es de lo que viene del gobierno sino que también es el pueblo al que también presta un servicio y tiene que pagar ¿no? entonces eso yo creo que buscando lo importante de saber manejar una planta de tratamiento que nos evite este problema de contaminación de nuestra bahía y no solo la bahía ¿no? porque eso muchas veces ha implicado a todo nuestro lago ¿no? yo creo que es muy importante con respecto al doctor del mundo yo creo que también ha dado un aporte maravilloso se puede decir de las muchas investigaciones ¿no? que se han realizado sobre nuestro lago titicaca desde aquellas primeras investigaciones que ha manifestado y que realmente en ello hay una importancia histórica muy pero muy valiosa para cada uno de no solo de los oyentes sino también de nuestros estudiantes que muchos de ellos han participado en este evento realmente es un aporte muy especial cada una de estas investigaciones ecológicas y siempre con esa relación y la conservación y protección de nuestro medio ambiente realmente muy pero muy interesante cada una de ellas yo creo que no va a ser las únicas sino que siempre estarán presente ellos como investigadores no solo de la facultad sino de la universidad porque es ahí el que vamos dejando y sembrando esas semillas no para los futuros colegas también que han de venir o para los mismos estudiantes que nosotros vamos formando en nuestra facultad no ya es muy muy pero muy interesante realmente felicitarlos a cada uno a cada uno de ustedes como expositores en este seminario virtual y que siga sigamos adelante viendo otros otros aspectos también con relación a la conservación y protección de nuestro medio ambiente bien eso es lo que puedo resumir a corto en este momento y a nombre de nuestras autoridades universitarias y el propio de nuestra decana de la facultad de ciencias biológicas la doctora Eva Laura Chauca dar por culminado este seminario virtual y felicitando una vez más también a nuestros organizadores y a cada uno de ustedes como participante realmente las felicitaciones del caso a todos en general y a continuar con estos tipos de estos eventos muchísimas gracias a cada uno de ustedes y muy buenas noches de este evento recordamos a nuestros asistentes que este seminario virtual sobre investigaciones en ecología y medio ambiente se va a entregar un certificado el cual se enviará directamente a los correos de los participantes que han registrado su asistencia muchas gracias nuevamente a nuestros valiosos ponentes doctor Alfredo Loza doctor Ángel Canales doctor Edmundo Moreno felicitar y también agradecer a la decana Eva Laura por la inauguración de este evento agradecer al doctor Miguel por las palabras finales a todos los docentes de la escuela profesional de biología que nos han acompañado esta noche los organizadores soporte técnico a nuestros estudiantes y al público en general repito el envío de los certificados se va a realizar a los correos que han registrado al momento de su inscripción muchas gracias por su asistencia nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad con más investigaciones con más información para todo el público muchas gracias entonces nos despedimos muy buenas noches con todos buenas noches a todos muy buenas noches a todos buenas noches Miguel buenas noches gracias